Y ahí tenéis a Javi Legacy en Gallumbos. Esto se nos ha ido de las manos. Entiendo que Twitch lo tiene que cortar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Manuel! ¡Hola, amiguito! ¿Y la luz? ¡No! Es cavernas. Manuel es uno de las cavernas. Parece que cada día tiene la colección más grande, ¿no, Manuel? ¿Cómo que ya le han puesto alguna esquina de nanito? ¿Se me ve bien? Sí, sí. Desde que mi amigo Almera me regaló la cámara, tengo la colección más grande. Y no solo la colección, sino otra cosa que te voy a meter por el culo cualquier día. ¡Tus amigos! Hay que decir que tienes al lado 504 juegos, entonces tienes más que yo ya. ¡Tengo 200! ¡Todo es el señor de Melo Verde! ¡Date la vuelta! ¡Qué gran que este dice! Dice, yo os parece el tío Phil del príncipe de Belén en Delgado. ¡Ja, ja, 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 ja! Que tienes el 504 de Freeman Freeze detrás. Un juegazo. No he jugado nunca, pero un juegazo. Sí, para hacer protos. Bueno, venga. Hoy hay que hablar de cosas en el... Hay cosas interesantes para hablar en el popurrí, ¿eh? Ha habido traidores. Lo primero yo creo que es el vídeo del verano, ¿no? Porque hoy sorteamos casi todo porque nadie lo ha ido reclamando. Así que vamos a ponerlo, venga. Hoy vas. ¿Este? Sí, este se sortea. Este no, este lo han pedido ya. Este también se sortea. Y ese. Estos también. Este también. Madre mía. Este también. Este también. Este también. Hoy también. Igual queda para la semana que viene, entonces. Este. 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 Están. Están. Mira lo que has dicho, ¿eh? Mete el Halloween, me lo has dicho. No me piquéis, ¿eh? No me piquéis. ¿Qué es esa mierda? ¿Esto? Un saludo muy de mortadela. Mortadela. Javi, cada dos palabras que dice, una es ofensiva hacia alguien, tío. Es verdad. ¿Es verdad? ¿Soy un amor? Sí. ¿No han reclamado los juegos la gente o qué? Solo han reclamado el Merchers-Cock. Hostia. El peor de los que sortean. Así que hoy sorteamos el lote de Fiesta de los Muertos con 111 hormigas, el lote de los dos librojuegos, que no sé dónde están, el Ankh, el Carpe Diem y el Cubitos. O sea, la puta locura. Ya estáis suscribiéndoos porque no sé qué mejor podéis hacer este verano que suscribiros al Rincón Legacy para intentar ganar un Ankh, por ejemplo. Por ejemplo. Y si lo reclaman durante el programa ya lo cuentan, claro. Sí. Bueno, venga, va. Es que... A ver, tú... Tú... Tú papurri, Manuel. Yo me duele la espalda. He ido al oficio hoy. Poco más. Y allí... El papurri, el papurri ahí está. Mira, Loki ya por fin acabó. No, tengo que reconocer que el final de Loki me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó. ¿Pero quieres dejar hablar a Manuel, coño? No, no. No me acuerdo. Que estoy viendo una serie que se llama Foodies en HBO, que es sobre comida y sexo. Está muy interesante. Dirigida por Coixet, o sea que poco más y... Y poco más. Por Isabel Coixet. Por Coixet. Hablan de comida y... Y relaciones de pareja. Qué bonito de estar yo. Mezclado todo a la vez. Claro, es que yo creo que las citas... ¿Sabes? Siempre te vas a comer, siempre bebes. ¿Pero en plan nueve semanas y media o cómo? Algo así. Ya han llegado nueve semanas. En los últimos capítulos son un poco aburridos. Porque ahora me interesa más que hablen de comida y de restaurantes que del otro. Que es lo que dominas. De comida y de comida, dices. Exactamente. De comida y de comida. Legator, ¿enseñá los Funkos nuevos? ¿Nos enseñé el martes? Ah, que el martes es verdad que hubo... Hubo... Kikestam, ¿qué dice? Vale, vale. A ver, yo lo vi. Alberto, ¿por qué estás negro? Está comiendo su mortadela. Está comiendo mortadela. Le da vergüenza que le llamaste y queda al reporte. No lo entiendo. Está haciendo un foodie. Está haciendo un foodie. Se está comiendo mortadela. ¡Ay, mi cámara se ha vuelto loca! ¡Dios, mi cámara! ¡Dios! Venga, pues Alberto, tú, tú, popurrí. Coño, ahora no. Vale, pues hago yo el mío, coño. Bueno, a mí me ha llegado mi nuevo mapa para mi colección, junto con el mapa que tengo aquí, que es el de Lost. ¿Qué hacéis? No sé, yo no lo he tocado. Yo tengo aquí las manos. Mi mapa de la Tierra Media. Dios, pero ¿ya lo has enmarcado? No, tío, a ti, digo, si esta mañana te llegó sin enmarcar. Hombre, he ido a Ikea a embarcarlo, un marco muy bonito. Sí. Pero, Javi, ese mapa es bastante malo. Este mapa es espectacular, hecho a mano. Si se ve, están todos los recorridos de toda la... Javi, ese mapa... Ahí abajo a la derecha está el chalet de Almera, en Mordor. Mira, mira. Qué cabrón. ¿Qué le ha pasado, Emanuel? Ponle pegada. Qué bien, ¿eh? Los he visto mejores, Javi. Sinceramente. Bueno, este lo ha hecho a mano una chica que hizo el de Lost a mano y me encanta lo que hace. Y lo podéis encontrar en Alba Cantalapiedra. Alba Cantalapiedra es la autora en Instagram. Ha sorteado ayer cinco, cinco copias y valen unos 30 euros, este que es el formato más grande. Pues, te digo que faltan cosas ahí a patadas, pero bueno, me da igual. Vale, Manuel, no lo estás viendo en detalle. Viene todo. O sea, viene todo. Pero bueno, eso. Ya está. Ese es mi papurri. Y que estoy viendo recomendación de Kone. Sé quién eres. Llevo dos capítulos. Ya os contaré. ¿Qué es eso de si quieres? ¿Qué es eso de si quieres? Una serie. ¿De qué? ¿Dónde? Amazon Prime. Creo que la echaron en Antena 3. Es de un tío con amnesia que parece que ha cometido un crimen y está guay. No, otra de Amnesia. Hostia, yo creo que ya la he visto esa. Vale. ¿Almera? No, yo estoy viendo por recomendación de todo el mundo la de Inocente, la de Mario Casas. Y voy por el capítulo 5 terminándolo, me quedan 3 y está muy bien la serie. La verdad es que tiene una trama muy chula y va cambiando, tiene giritos. Bueno, ya hemos hablado mucho de ella, así que genial. Yo voy a recomendar La guerra del mañana, que la estuve viendo el otro día. Me gustó mucho. La de Chris Pratt. La de Chris Pratt me gustó, me gustó mucho. Te tiene bastante... A ver, es un cliché de la típica película tipo Independence Day, Terminator y todas estas cosas, pero está bien hecha y me divirtió bastante. Además, Chris Pratt me gusta bastante como actor. También sale Yvonne Strahovski, que, bueno, pues también es una actriz que me gusta. No como actriz, sino más bien físicamente. Es la de Chuck. Es la de Chuck, es la de Chuck. Y nada, y decir que hoy han estrenado el nuevo tráiler de Dune y tiene una pinta brutal. De Dune, ¿quieres decir? Ay, no lo he visto. Sí, me lo han pasado, pero no lo he visto todavía. Yo también he visto esa del mañana, pero es que después de ver My Hunter y cosas de esas, se quedaban tan corto mediante 2015. Pues yo quiero verla, tío, la que dice Jorge, porque... Está bien, tío, a mí. Sí, para pasar el rato. Vale, pero si busco eso, de verdad, ¿eh? Sí. Y, bueno, decir que ya me han puesto la segunda dosis, Alberto también, y ya estamos para Alemania. Yo estoy inmunizado, inmunizado, que han pasado 10 días desde la segunda dosis y ya tengo mi certificado para el vuelo. Tienen que ser 15. 10. 15. ¿Tiene este pasaporte? Sí. Almeda, ¿lo ha conseguido? ¿Cómo? Tengo que reconocer... Luego me dices cómo. Luego te lo digo, no es fácil, pero luego te lo digo. Yo te voy a reconocer que las pasé un poquito putas ayer, ¿eh? Tuve fiebre y estoy un poco jodido, pero bueno, ya estoy ya todo. A mí solo me cansó un poco. Me dicen por aquí que Jorge parece uno de los pescadores del News 4. ¿Del News 4? News 4 for the galaxy. Son negros, los pescadores del News 4 son negros. De color negro. Vamos a hablar de juegos. ¡Bien! Qué bien que me gusta el... ¿Eh? Ha sido cortito, cortito. El horse fichado para protagonizar Space Jam 3. Venga, Mariela empieza. ¿Por dónde vas a empezar? No sé, por donde queráis. ¿Qué queréis? Que hablemos de los juegos jugados, lo que hemos hecho, lo que... Porque yo he jugado mucho, pero he repetido muchísimo. De hecho, me acabo de terminar. Me acabo de terminar hace una hora escasa. Una partidaza Stockpile a 4. Brutal. Y he vuelto a perder de nuevo. Así que... ¿Quieres que empecemos hablando de dónde estuvimos ayer? De lo que podemos contar. Me parece bien, sí. Yo quiero saber. Sí, podemos contar algo, sí. Venga, pues dale. Es que no sé lo que podemos contar. Pues nada, pero cuenta... O sea, podemos contar qué ha ocurrido, pero no podemos dar detalles. Podemos decir, bien, y ya está. Bueno, pues ayer... Cuenta la experiencia, la experiencia. Ayer nos invitaron a una quedada en... Un pase de prensa, llamémosle. Bueno, sí, esto es más pijo, pero bueno. Un pase de prensa en el Hotel Rafael Atocha. Que hizo DeVir para que probáramos juegos suyos. Y luego estuvimos con la gente de DeVir, con amigos. Coincidimos, se puede decir con quién coincidimos, ¿no? Sí, sí, claro, puedes decir lo que quieras. Coincidimos con Benja, que a mí me pareció un tío súper majete. Ya me caía bien a mí Benja. Ya me caía a mí bien Benja, tío, pero en persona, un tío muy majo. Estuvimos con David Desbri. ¿Te cae tan bien Benja como a mí su hermano? Estuvimos con su hermano, Dan, también. ¿En serio? Bueno, ya menos mal que no fui. Pues te digo una cosa, yo me senté a jugar una partida con él y súper bien. Aunque de puta madre. Claro. Sí, claro. Si no te digo yo que no. No, no. Escucha, igualamelo. No me lo superes. Igualamelo. Con eso me conformo. Estuvimos con él y hicimos una partida súper divertida. Coincidí con Guille Soria, Arrasator, con Dan, que la verdad, muy agradable jugar la partida con él. Un tío, de verdad, muy agradable de jugar. Y con Moon Noise, que me hizo mucha ilusión verle que viniera desde Albacete, que el tío se le ocurrió y nos quedamos luego a tomar algo. Tío, muy majete, muy majete. Y probamos jueguitos frescos, de los que no podemos hablar, pero juegos muy, muy chulosos. Bueno, se puede decir a lo que hemos jugado, que no pasa nada. Sí, 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 lo sabe todo el mundo. Probamos Bitoku. Y tú probaste el otro, ¿no, Javi? Sí, yo jugué con David Esbri para que, bueno, pues que somos los que quedamos colgados. Solo como todo esto está con tantas restricciones y tal y no podíamos estar muchas personas y demás, pues tenía que ir una persona por medio y demás. Entonces, bueno, pues yo fui porque me apetecía ver a todo el mundo y me sentí al lado a jugar, para que me explicaran el Luna Capital y me eché una partida con David, que lloró el cabrón hasta el último turno y luego me dio una pasada. Ya os contaré, me ha gustado mucho y el Bitoku también ha gustado mucho. Así que ya, cuando podamos, os contaremos. De todas maneras, la semana que viene viene Garriga, así que ya, lo mismo la semana que viene, ya podemos hablar de ello. No, no creo que se pueda hablar porque, bueno, pues no creo que se pueda hablar, pero todo lo que le rasquemos a Garriga, pues si lo dice Garriga, pues Garriga lo ha dicho. Y la producción, el nivel de producción al que está llegando Debir, bueno, al que está llegando España, pero Debir va a impactar el nivel de producción de los dos juegos. No sé, los precios todavía, pues no lo sabemos, pero esto es increíble, es increíble cómo está cambiando el mundo de los juegos. Tío, hace 10 años, todos los euros eran color ocre, eran una mierda, como un campano todo, tío, era feísimo. Sí, el Luna Capital ya en su día, dijo David aquí, que bueno, que los componentes los habían traído de China. O sea, uno de los temas de fabricarlo en China era previamente eso, porque esos componentes en Europa no te los hacían. O sea, cuando enseñó los cohetes o como diría Manuel Covetes. Pero escucha, yo he visto el último Debir News, que lo podéis ver, porque enseñan ambos juegos, en persona es otra cosa, ¿eh? En persona, no sé tú, a ti qué te habrá parecido, Alberto, pero a mí en persona me ha impactado. Sin hablar mucho de lo que suponen los componentes, porque no debemos. A mí me parece que todo ha cambiado, que todo se ha luxificado y es verdad que hay un momento donde todo evoluciona. A mí la llegada, fíjate que gilipollece, pero a mí la llegada del Gugón me dijo, joder, pues yo quiero que me produzcan los juegos como este. Y la tendencia es esa. De una manera o de otra, es verdad que se han encarecido los precios y esto nos ha encarecido los precios. Pero la tendencia es que se vayan haciendo juegos más, mejor hechos de componentes, más chulos, más curradetes. Creo que esa es la tendencia y de lo cual me alegro. Y yo sé que Jorge también porque le mola todo esto un montón. No, no, a mí no me mola porque me joden el negocio, tío, que yo tengo un programa de lusificación. Si ya viene lusificado, ¿qué voy a hacer? ¿De qué hablo? Ah, bueno, Jorge, cuéntala la anécdota de ayer. Ahora que tengo una nueva careta. La anécdota de ayer, la verdad que a mí no me gustó mucho. Es muy feo. Luego Jorge entró porque no puede controlarse. No, allá además estaba con fiebre. Es feo. Es que tengo que entrar. Es muy feo, sí, esta gente. Lo voy a buscar en Twitter para que vean que no hay tan... ¿Cuál, cuál, cuál? Perdón, ¿cuál? Ahora van ayer. Ahora explico. Ayer, pues a la vez que estábamos nosotros con todo esto, anunciaron el Luna Capital y tal, ya en redes como oficial para otoño y tal. Y la tienda de juegos de mesa, cuatro dados. Que yo en su día me llevaba muy bien con ellos, pero es que las prácticas, evidentemente, pues no me gustan. Igual que Don John Marvels y tal. Hacen cosas sucias. No puede estar todo en pre-order. O sea, mañana anuncian para dentro de cuatro años un juego y ya lo tienes en pre-order. Bueno, total, que les preguntan en el propio hilo de Twitter, ¿qué precio va a tener el juego? Y David les dice que no lo van a decir. Y les dice, cuatro dados les contesta, que van a vender menos por no decirlo y ellos no pueden anunciarlo en pre-order en su tienda. ¿Qué dice? Así fue, ¿eh? Así. Y claro, yo lo vi y lo pasamos a varios sitios y Jorge se calentó y contestó. Aquí está. Hoy hace 52 años, nuestro primer viaje a la Luna, ta, ta, ta. Bueno, esto lo sube David Iberia, ¿vale? Pues, además, teniendo en cuenta eso que se cumplía lo de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Y aquí pone cuatro dados. Cuatro dados. Interesante. ¿Y a qué precio el PIB llegará? Dice, cuando lo tengamos a puntito de salir, lo comunicaremos. Entonces llega cuatro dados y dice, el problema es que así no podemos decirles nada a los posibles clientes y acabáis vendiendo menos. Sí, por favor, ¿cómo van a vender menos? O sea, David Iberia va a tener problemas. Entonces es cuando yo llego y contesto esto de aquí. Espérate, a ver. Espérate aquí. Sí, se ve, se ve, se ve. Y digo, no, no, ni lucraros con las preguntas anticipadas, ¿eh? Vaya cracks. Y luego vuelvo a poner, digo, no creo que tengas ningún problema de vender menos. Ya se os ve el plumero. Claro, es que es increíble. O sea, problema de vender menos. Así que no te gusta un charco, ¿verdad, Jorge? Pero esto no es un charco, tío. Es que esto al final es decir la verdad. Es un charco, es un charco. No, no, es un charco. Es un charco con el que estoy de acuerdo. No, es que no es un charco. Ha sido muy moderado, Jorge, ahí. Sí, sí, por supuesto. El problema es que nos quieren hacer comulgar. Podría haber sido mucho más charcoso, pero es una opinión. No, el problema es que nos quieren hacer. Es un charco porque no le afecta. O sea, a él no le afecta ni cuatro dados ni debil. Se mete porque le mola tirarse, pero que es educado y dice lo que yo pienso, ¿eh? Pero una cosa es meterse en un charco y otra cosa es salpicar. No ha salpicado a nadie. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo, como aficionado de los juegos de mesa, creo que estoy en el derecho de poder expresarme. No, no, que solo voy a tardar un minuto. Porque en Twitter es muy gratuito hablar y hay mucha gente que está hablando y me expresaría todavía mucho más. Y ahí no quiero entrar porque si no Alberto se va a cabrear. No, no, no. Ya no, Jorge. No, no voy a entrar. Ahí no voy a entrar. No, no, me refiero al tuit del otro día de nuestra amiga y vecina. No, no, no. Ahí no, Jorge. Ahí no, ahí no. Por eso, por eso ahí no. Bueno, entonces, un beso, Mami Newton. A ver, también te digo, yo estuve a punto de explotar. Ya, no, no, pero eso. Papá Almera, Papá Almera me hace muy bien, ¿eh? No, no, es que es verdad, que es verdad. Pero es que el problema es que esa gente sigue alzando la voz porque hay otra gente que se calla y no les dice nada. Todo lo contrario, Jorge. No, no, no es así, ¿eh? Creo que es todo lo contrario. Pero precisamente por eso es que da la libertad de que cualquier imbécil diga cualquier imbecilidad y que la gente no vea tus reacciones mal y le des más bombo a ese imbécil. Yo soy de sangre caliente, tío. ¿Tú crees que el imbécil con su imbecilidad, después de siete imbecilidades que nadie le hace ni puto caso, va a decir la octava? Pues no. Ya, claro. He jugado. O alguno a lo mejor sí porque estará enfermo y se pensara que tiene un teatro escuchándole, pero la mayoría dirán, joder, si es que hago el gilipollas. No, no, es que no, nadie me está siguiendo la corriente. Buah, ¿qué hago? Pero seguimos la corriente. No, pero lo del otro día era... Saben dónde pinchar, saben dónde pinchar. Lo del otro día era simplemente porque, bueno, pues al fin y al cabo es una tienda, yo la he visitado, tuvo cosas muy feas con temas de Kickstarter que intentaron sacar y, bueno, y robar. No lo veo como robar, pero sí que mientras el dinero lo tienen ellos y no está en nuestras manos, están jugando con tu dinero. O sea, son un poco parecidos a lo que son los bancos. Perdón. Bueno, pues eso. Para la gente de podcast, ¿de qué te ríes? Alberto, banquero. Yo me río. Banquero, trabaja en un banco. Ojalá, sí, bancario. Bueno, pues eso. Bueno, va. Bueno, estoy muy orgulloso de Jorge. Solo digo eso. Me estoy controlando mucho, ¿eh? Tengo que decirlo que me controlo mucho. Porque se controla, porque cuenta hasta 10, porque nos pregunta, porque nos hace caso. Y se me está desmadrando de vez en cuando, Javi. Sí, de verdad. Sí, me he portado muy bien. Sí, sí, pero me costó casi una hora de chatear. Va, va, venga. Bueno, que eso es lo que ya hablaremos más tranquilamente cuando se pueda, pero os decimos básicamente, Bitoku posiblemente sea, esté en el top 5 de los más, iba a decir los más vendidos, pero es que no sé cuántas copias se llevarán a Essen, pero sí que seguramente los juegos más hot de este Essen. Ojo, a mí me gustaría que estuviera en el home de Satope. Me gustaría. Y va a vender más que Red Cacidral todavía, yo creo. Estos son opiniones al final, no estamos hablando del juego. Luego, bueno, a ver, es verdad que hay que extrapolar. Bueno, el Luna Capital, ya lo veréis, ya os contaremos la opinión, pero no es tan juego como el Bitoku, claro. Entonces, no va a ser tan importante. Bueno, es otra dureza, déjalo en que es otra dureza, porque lo de que no está en juego no me va a tener. Bueno, no va a tener tan impacto. Yo probablemente para mí sea mejor juego, y eso no tiene que ver tampoco, Javi. No, hablo generalmente, no creo que tenga tanto impacto. Puede tener un gran impacto y es más, puede incluso llegar a vender más. Bueno, puede ser, sí, 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 si el juego es bueno. No te digo. Venga, ya, ya, que nos encharcamos. Yo no he firmado nada. Yo he jugado a lo que sea, posiblemente sea el mejor juego del año, que es la Guerra del Anillo en Coralicia, o algo así se llama, no me acuerdo. Eso déjalo para luego, luego nos metemos en ese charco, que vamos a tener pelea ahí. Es un juego con las mecánicas perfectas. Os vais a pegar hoy otra vez. Y muy interesante. Estoy dándole la razón a él, pero ¿por qué me metiste un miedo? ¿Empezamos ya? Empezamos ya, ¿queréis ya este charco? Sabemos tu ironía, ¿no? Sí, sí, 134 personas dicen que quieren este charco. Hostia, que tengo la cola del congelador. Ahora vengo. Me gustó mucho como mecánicas. Javi, ¿es mejor que el Zombicide? Jugamos, jugamos por TTS, lo explicó Cone y Manuel se fue dos veces de la partida, del audio. Javi, nuestras mierdas vamos a dejarlas, tío. No tiene nada que ver que me gustas el juego o no con esa mierda, porque me fui por tu culpa, porque me faltaba ese respeto y eres un pesado. ¿Quieres que no metamos o nos pongamos así? Vamos a decir la verdad. Te dijiste una frase que fue, si vuelves a decir juegazo me voy, pero ¿qué sentido tiene eso? Te estoy pidiendo cosas y no me respetas, ¿qué tiene que ver que me guste el juego o no? Qué pesado eres, macho. Nuestra mierda vamos a dejarla afuera, tío, en serio. Ya está. Es que estabas como loco por decirlo. Estabas como loco. En vez de hablar del juego, hablar de nuestra mierda, macho. Vale, a ti no te gustó, ¿por qué no te gustó? ¿Cómo te gusta, tío? No, no, a mí me gustó muchísimo la mecánica, pero no me gustó la ambientación y ya está, y te lo dije quinte veces. A ver, que no tiene... ¿Qué juego es? ¿Qué juego es, por favor? Lo estoy enseñando, lo estoy buscando. Es un juego que es un euro y que la mecánica, o sea, la temática es un pegote. Entonces, claro, Manuel no le gustó la temática o le pareció pegada y, claro, Wonderland World, ¿vale? Para jugar a esto me juego un grande o algo así. ¿Sabes lo mejor? ¿Sabes lo mejor? Que me escribe Jaime y me dice, te va a molar, tal, tal, tal. Y me dice, le digo, pero es de Alice en el País de las Maravillas, tío, eso ya no me llama. Y dice, que no, que no, que tiene un dibujo como muy agresivo. Y veo esto y digo, sí, vamos, tiene una agresividad. Escucha, está la Alicia con... Alicia tiene sangre en los colmillos, de lo agresiva que es. Sale con una espada, tío, pero no me digas que tiene un dibujo agresivo. Se han pasado la temática de Alicia por el forro y la han convertido en una guerra. Es que no se lo ve nadie. Han hecho cinco facciones. Una es del Habemboque y otra es del Gato de Chis. El Gato de Chis haciendo una facción. Como si tuviese seguidores y es un ente que sale... O sea, se han pasado el lote de Alicia por el forro y ya saca una mierda. Y eso está ofendido. Pero son de mecánicas muy correctas. Vale. Es un mayoría. Y el juego es eso. Se puede pegar con el grande, se puede ir con mecánica de cartas, es muy interesante. Y Backbuilding, ¿no? Me dijo... Con Backbuilding me dijo... Sí, con... La mecánica más importante es la del Pocimas y Brebajes. Backbuilding. ¡Buah! Backbuilding con Push Your Luck. Con Push Your Luck. Alberto está fuera ya entonces. Fuera. Absolutly. Pero luego es un juego de mayorías y un juego de selección de cartas, de acciones. Escucha, mira qué dibujo más agresivo. Y luego, lo que no me gustó nada ya del juego es que Javi tenía 36 fichas en la bolsa y 20 eran malas. Yo tenía 5 malas y 20 fichas y cada vez que jugaba, sacaba solo las malas y perdí por eso. Push Your Luck. No, no, no. Push Your, mis cojones. Si no sacaba ficha, me ganaba igual. Good luck next time. Pues ya está. Good luck next time. O sea, él sacaba... Saco ficha, la taza, más 3 y encima te en culo. Saco ficha, la taza y encima te di por detrás. Y yo sacaba... Me pido, pierdo dos mipels y pierdo dos mipels y un 1. Uf, así gano yo también, Javi. Con suerte. A ver, si jugáis a juegos de azar, te tienes que arriesgar a esto. Sí, pero a lo mejor es el TTS que tiene ahí unas cosas extrañas y no funciona bien. Eso puede ser otra cosa. No, pues ríete. Que no cuente tonterías, que le dijimos claramente lo que había. Y dale otra vez, es la falta de respeto. ¿Tonto eres tú, Javi? Rájate un poquito. Pero que no, pero que no. No discutáis que parecéis a los de Mocerade ya. No, no, es que le hizo... Se está descojonando el cabrón de risa, mírale, mírale. Le hizo a Cone probar que las fichas se barajaban cuando entraban en la bolsa, que no se lo creía. No, es que hay veces que no lo hacen. Mira, cuidado. Si en TTS tú bloqueas la bolsa y metes fichas dentro de la bolsa y ya había en la bolsa fichas, solo sacas las que has metido y no las barajas, ¿eh? Tienes que tener cuidado con eso, ¿eh? Está puesto bien. Pues igual me pasó eso, porque Javi metía 16 fichas por turno y es posiblemente la barajearse. Pero bueno, es igual. Bueno, yo voy avisando. Marzo de 2022 sacaré en las cositas de George los miércoles a las 10 y media, lusificados los toques esos de cartón por la BGG. ¿Y ese qué, es el próximo programa? 2022, en marzo. ¿Cuáles? ¿Qué toques de cartón? Los de que se van sacando de la bolsa, claro. No, no te preocupes. Ya vienen aquí. Aquí vienen con las minis, el inserto y... ¡Chan, chan, 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 chan! Aquí están. Ya están. Ah, pero también es la versión retail. No, yo tengo la versión mega deluxe. Y bueno, de hecho, esto viene con un upgrade que... Se me están jodiendo los programas. No, no, sí, eso no va a llegar en retail, Jorge. No, no, si has conseguido decir lo que querías decir, que es las cositas de los miércoles a las... Miércoles, el miércoles. Vuelvo en agosto. Mira, aquí, Alicia. Está guapísimo el juego. A mí me encantó a Cone también. Si veis aquí, bueno, yo si queréis os explico muy rápidamente o pasamos a la siguiente cosa. No, 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 explica, explica. A ver, bueno, tenemos... Esta es la ficha de personaje. Todos son asimétricos. Tiene una habilidad principal, que es la de aquí arriba. Y luego tiene cuatro habilidades secundarias que se pueden ir consiguiendo desarrollar a lo largo de la partida. Se puede jugar hasta cinco jugadores. Nosotros jugamos a tres y yo creo que mejora a más, a cuatro o a cinco. A cinco igual es mucho, pero sabiendo jugar puede que sí. Todos los turnos tienes un... Vamos a ir al tablero y así lo vemos bien. Aquí está el tablero. Todos los turnos se van a sacar unas cartas aquí en los asientos. Son tres rondas, que son estas cartas azules, rojas y verdes. Cada turno son mejores, ¿vale? Se sacan cartas y tú con tu peón vas moviéndote, como en el Hebera Nail, cogiendo la carta y haciendo las acciones. Con las acciones puedes conseguir tropas nuevas para tu bolsa o algunos personajes especiales o sus objetos que te dan nuevas cosas, ¿vale? Personajes que se van a colocar también en los sitios. Hay cinco sitios para conseguir mayorías y vas a colocar tu mipel, los personajes, tu personaje principal, que son estos, para pegarte por una serie de mayorías. Y una vez has terminado, todos los jugadores han conseguido cuatro cartas de estas, van a ir resolviéndose los combates en las distintas localizaciones, por orden, hasta que solo queda un jugador. Se van a ir haciendo en este track, al que consiga 25 puntos, pues ya gana ese combate o si todos los demás han sido eliminados. ¿Cómo se eliminan? Porque a la voz de ya, a la voz de un, dos, tres, todos van a sacar una ficha de su bolsa, los que estén en esa zona que participen. Y claro, tú puedes no sacar nada y plantarte o sacar. Y hay unas fichas que son malas, que es las que está hablando Manuel. Esas fichas malas que son estas, lo que te hacen es, cada vez que salen estas, te matan una tropa dentro del terreno o te matan dos tropas. Entonces, si te quedas sin tropas, pues ya estás eliminado y el que aguante hasta el final o el que llega a 25, gana los puntos. Los puntos son como en el etnos, se colocan unas fichitas aquí, que no sé si vienen por aquí, no las veo, estas. Y el primer turno darán X puntos, en el segundo turno darán X puntos, en el tercer turno darán X puntos. Y también están estas piedras que son como fragmentos de oscuridad que te restan un punto al final de la partida. Objetivos, bueno, hay de todo. Puedes ir mejorando tus fichas de personaje, que son con esta parte de aquí, rollo como los Terra Mística y tal, que vas desarrollando el personaje y te va dando cosas nuevas. Muchísima rejugabilidad porque hay muchos personajes, hay muchos tokens de estos con sus cartitas, que hacen cosas distintas. Entonces, no solo es los puntos que te da cuando lo sacas la ficha de la bolsa, sino las cartas por las habilidades que hacen. Y ya está, esto es lo que he contado. A mí me ha flipado, de verdad. Yo le pongo un 9, ¿eh? Un 9. Una aberración. Vale. Y ahora, si yo fuera Manuel, le insultaría, montaría aquí el pollo. No, es que yo soy muy fan de Alicia. Me muestra el dibujo agresivo como a mí. Tengo muchos juegos de Alicia, le digo varios, tengo tres o cuatro, que están bien hechos, de Alicia, sobre el tema de Alicia. He leído los libros, cosa que tú no, posiblemente, te lo has leído antes cualquier cosa así. Y entonces es una aberración. Pero bueno, que sí, el juego está bien, mecánicas. Si hubiese sido otra cosa, otra temática, pues a lo mejor estaba adentro. Pero como no lo es... ¿Qué nota le has puesto? Yo le doy un 5. ¿Y si hubiera sido de Blade Runner? ¿De Blade Runner? ¿Con facciones? A lo mejor tampoco me gustaría que hiciesen esto con Blade Runner. Pero Señoros Anillos, Day Day... ¿Qué le pondrías? La tercera... Una guerra mundial... Vale, la guerra mundial. ¿Qué le pondrías? No lo sé. ¿De mecánicas? Está bien, un 8, posiblemente. O sea, cambia de un 5 a un 8 solo porque está Alicia. Sí, tío, en serio. ¿Qué pasa? No puedo tener esa opinión. Es que las notas, Javi, las notas son subjetivas. Es que... Resalto para mí el valor añadido de... Yo le comprendo. Para poner una temática. Te puedo decir, te puedo decir. La vida negra que vivimos el otro día, me gusta porque sale de Carly Jocanson. Si llega a salir Pepita de los Palotes es un mierdón como una copa de un pino. Tendría un 1 o un 2. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Los combates se resuelven, como os he dicho, sacando de la bolsa fichas todos a la vez. Las fichas tienen un valor y lo vas subiendo en el track. Y además tienen habilidades que van modificando las cosas del juego. Cuando vas subiendo en el track, si alguien llega a 25, pues se acabó y si los demás han terminado, se acabó. Jorge, perdona. Que a Manuel lo comprendo porque el otro día cuando me escribiste es todo hipeado de que te va a flipar este juego, es buenísimo, tal, 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 tal. Y te dije, o sea, ¿qué temática tiene? Dice, es la Alicia en el País de las Maravillas. Digo, no me va a gustar. Y dice que no, que no, que es súper agresiva. Y pues a mí tampoco me gusta, es que está sacando luego de cartas y de toques. ¿Cómo se llama? Sé que está todo el mundo como loco por el unbache de esos, de los coronas. Sí, eso sí es un juego, hombre. Vale, pero es que mezcla cosas que a mí no me gusta mezclar, tío. Es que no le doy entonces y no me gusta. Yo desde que jugué Dice Master con Yu-Gi-Oh!, Dragones y Mazmorras y DC y Marvel, yo ya acepto todo. Bueno, yo si me permitís, un poco a raíz de esto, teniendo en cuenta que es un backbuilding, un push your life y todo esto, yo quiero hablar de este juego. Cabrón, saltas de Javi. Vale, Living Forest. Ah, que lo trae Maldito Games, un juego de Aske Christensen, de Ludonauti. Este juego viene a ser lo que tenía que haber sido el... Se me ha ido ahora el nombre. Javi, ayúdame. Mystic Bale. Mystic Bale. El Olin en mi hilo de venta, por cierto. Tiene, tiene la misma mecánica... Y que fue el juegazo hace dos años, Jovalicia. Sigue, perdón. Vale, tiene la misma mecánica de push your life, de ir sacando cartas hasta que tú decidas plantarte. Cuanto más cartas saques, más cosas podrás hacer o mejores cartas podrás adquirir, porque es un juego de ir adquiriendo cartas, de ir adquiriendo arbolitos para hacerte un set collection de arbolitos, o de ir consiguiendo fuegos. Es decir, que el que primero consiga, creo que eran 12 árboles diferentes, el primero que consiga 12 fuegos, o el primero que consiga 12 puntos en cartas, es decir, cada carta, algunas de ellas vienen con un numerito debajo que van a ser puntos. Mira, voy a buscarlo en BGG para ver si lo podemos ver mejor. O sea, el primero que consiga uno de esas tres premisas, pues, activará el fin de partido. Y si no he superado por alguno que consiga 13 o 14, pues... Entonces, no es un backbuilding como tal, es un deckbuilding porque tiene que comprar cartas, pero están muy bien hecho, muy vistoso, muy sencillo de explicar, pero no es tan... No es tan... ¿Cómo te voy a decir? Tienen más interacción, mucha más interacción que el Mystic Bale, que era lo que mucha gente le echaba en falta. ¿Cómo es la interacción? Porque tenemos aquí una especie de rondel donde estarán colocados nuestros elementales, cada uno tenemos un personaje, y una de las acciones posibles que se pueden hacer con lo que aparecen en las cartas, es que ahora mismo... A ver si he encontrado una carta grande para enseñaros la iconografía. Vale, son todo cartas pequeñas. Esto es lo más grande, pero es que no aparecen todos los iconos, ¿vale? Es que además no aparece ningún icono de los que os quiero mostrar. Bueno, hay unos iconos que te permiten... Hay unos iconos que te permiten mover a tu personaje en este rondel, y cuando adelantemos a un personaje contrario, le vamos a poder quitar algo de su pulpo, de su reservorio de Rubén Herrero. Entonces le puedes quitar un fuego. Tú imagínate que uno está a punto de conseguir los 12 fuegos. Pues tú llegas, utilizas las cartas de tal forma que puedas intentar adelantarle, le quitas el fuego y ya consigues un turno más para poder finalizar la partida y restarla al otro. Luego el set collection de árboles se van cogiendo de aquí, ¿vale? Tienen un coste, creo que el coste llega hasta los 12 puntos. Entonces, bueno, siempre va a haber unos árboles que son mucho más difíciles de conseguirlo. Algunos al principio son muy fáciles. Y luego, aparte, vamos a tener que ir apagando fuegos. Estos fuegocitos que hay aquí, que además, si los apagas, los puedes ir llevándotelos a tu tablero personalizado y es lo que te permite al final de la partida poder ganar teniendo los 12 fuegos. ¿Cómo se apagan los fuegos? Con agua. Hay unos iconitos de agua, va a haber iconos de sol, va a haber iconos de plantas, que es con lo que compramos los árboles, va a haber iconos de... Es como una especie de... Mira, por ejemplo, este de aquí tiene ese icono. Es un icono blanco que lo que te hace es quitarte las cartas negras, que son las que te penalizan. En el momento que aparecen 3 cartas negras, como puede ser en esta zona de aquí, no sé si lo estoy... Se te jodió el push of black, ¿no? Claro, se te jodió el push of black. Entonces, metiendo cartas de estas otras blancas, que no te dan ningún beneficio, lo único que te dan es quitarte la carta negra, puedes ir sacando más cartas. Entonces, va creciendo el combo. Por cuanto más cartas saques, más cosas puedes hacer. Y te permite hacer 2 acciones. Entonces, cuando se te jode el push of black, cuando sacas la tercera negra, solo te deja hacer una en lugar de dos. Y este es el juego. Muy sencillo, muy divertido. ¿Por qué mejor que el... Por lo que te digo, que tiene interacción. No es como el Mystic Vale, que tú simplemente te sientas a hacer tu juego. A ver, es que Mystic Vale tiene 7 pasiones. No sabemos lo que tiene. Yo, todas las que he jugado, no tenían interacción. O muy poquita. Y he jugado las dos primeras expansiones. Lo único bonito que tiene... ¿Te pasa lo mismo que a mí con los LCGs? Correcto. El único problema que... O sea, lo único que sí que el Mystic Vale supera... Un garcía vaquero de 2021. Lo único que sí supera el Mystic Vale a este es que, claro, el tema de las cartas transparentes, pues mola mucho, lo de ir creándote las cartas y tal. Aceptate. A mí este me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, que básicamente este es mejor que el Mystic. Es como si a mí me la dice ahora, que, yo qué sé, Arkhan Horror LCG es el mejor LCG de todos. Es mejor que los otros, pero no ha jugado a los otros. O sea, que tú estás haciendo un... Este es mejor porque no hay interacción, pero no sabes si en las expansiones hay interacción. Ya igual. Tienes que hacer una cortinilla que sea la faltadita, ¿vale? Para que haya alguna de esas... No, pero escucha. No, aparte, te voy a dar otra cosa por lo que es mejor. Tienes tres formas diferentes de ganar la partida. En el otro solo vas a puntos. En este, ya te digo, puedes ir a fuego, puedes ir a árboles, puedes ir a otro. Puedes ir jugando con hostia, este está a punto de tal, voy a frenarle. O sea, que al final... A ver, puedo decir algo. En el otro vas a puntos. Nosotros en el core. No sabemos lo que aportan las expansiones. Javi, nunca vas a jugar las expansiones porque, de hecho, lo estás vendiendo. La historia de todo esto es que Jorge ha jugado el base de uno y el base de otro. Y si comparamos el base de uno con el base de otro... No, el base y las dos primeras expansiones del Mystic Bay. Sí, pero que digo que a lo mejor el otro también saca expansiones que lo mejoran. Al final tienes que comparar lo que juegas. Y aquello que compramos, Javi, el cajote ese... Pero a ver, aunque no haya jugado a todo... ¿El Edge of Darkness ese? ¿Cómo se llamaba? Edge of Darkness, sí, pero yo lo vendí, ¿eh? Vaya mierda. Aún no habiendo jugado todas las expansiones sí que procuro leer bastante y hacerme eco de las opiniones de otras personas que sí que lo han jugado. Y todo el mundo decía lo mismo, que es un juego que tiene muy poca interacción. A mí no me molesta. A mí el Mystic Bay me gusta mucho. Yo me compré la caja grande y todo. Yo tengo todas las expansiones. Creo que me falta una, pero no porque no me la haya querido comprar, sino porque tengo que colocarlas para saber cuál es la que me falta. Joder. Eso le pregunté yo a uno cuando nos vio jugar al Mystic Bay. Le dije, ¿qué te parece el juego? Y dice, me ha parecido muy bien viendo cómo jugabais los cuatro solos. Digo, de verdad. Bueno, pero y tantos, y tantos, y tantos. Si quieres te explico, 180 euros que van de eso. Ya, pero bueno. No está, no está en la biblioteca. No me gusta. Oye, Javi, aprovechando, Jorge, aprovechando que hay 160 personas y no saben toda la mandanga que tenemos para hoy, ¿por qué no le metemos otra vez la mandanguita? Vamos a hacer eso. Un Cubitos, cortesía de Maldito Games. Este no. Este ya, ya se sorteó. Un pack, cortesía de SD Games, de cierto, 12 milas, en fiesta de los puertos. Un pack de Scam, que es que es pues, pero en busca del tesoro perdido, no. Ese no. Un pack de 10, de Maldito Games, cortesía del Rincón Levante. Almera, que lo sortea a su mujer. Y una, de los medios de Egipto, de full mini. Cortesía de la Contienda. Tu van es Manuel, diciendo vale ya. Y la semana que viene, estará aquí, Sábio Garrido, para sortear su exclusiva. Joder, me he dado cuenta que he dejado tan alto el nivel con este vídeo, que para en agosto ya no sé. Este vídeo me ha encantado. Es que me gusta mucho la sintonía. Tendré que hablar con la... Sí, de la sintonía. En agosto tendré que hablar con las supremas de Móstoles o la terremoto del Corcón o algo, para que vengan a hacérmelo. Yo te propongo... Yo te he pasado unos vídeos de Javi cantando para que lo pongas de fondo. Yo te propongo que utilices la misma música, por favor. ¿Te puedo hacer? La misma... Siempre... No, pero es una música que vea bien con el verano. Luego ya en otoño ya pongo otra cosa. Claro. No os he oído rip, pero el vídeo es genial. Sí, porque es fuertecita de salta. Es subidón. ¿Qué más has jugado, Javi? No, no. Le toca a Alberto. No, habéis dicho uno compartido. Decir uno vosotros dos. Yo luego voy a hacer un review. Yo ya jugué a Kanban y me pasaron por encima Kone y Rubén. Y no... Pero las nuevas versiones... Me gusta, me gusta. Me gusta el nuevo... El nuevo tablero de la V o como se llame ese. El nuevo último. Sí. Y me gusta cómo han puesto el tablero y eso. ¿Te gusta más en vertical como viene ahora? Se ve mejor algunas cosas y peor otras. Por ejemplo, lo de la formación se ve a lo mejor a veces peor porque yo he echado la bronca. Es que me subo a la formación de ahí y me subían del otro lado. ¿Me entiendes? Porque no se ve bien pero bueno. Por lo demás... Kanban. Y no me salió la táctica tuya de conseguir combat en las cartas que me enseñaste tú. Me dijiste, si hay que sacar las cartitas y sacar muchos puntos con las cartas... ¿Y el Xavi? No, tú, Olmera. Me dijiste tú. Y no me salió y me pasaron por encima Kone y encima me pisaban las acciones de mala manera. Cuando no se puede, no se puede. Bueno, es que partidas que te salen yo llevo una rachita perdiendo bestial. No, no es de mí la cerda preferida. No, yo creo que es el mío. También es el Galeries. Si tuviese que... Tendría que hacer un clinteo y odio clintearlo. Yo creo que no voy a clintear ningún juego sería el Galeries que lo vendí y tendría que comprarlo otra vez. Es mejor la cerda de largo. Teniendo el Galeries en el club ¿para qué cojones lo quiero comprar? Por supuesto y yo también lo tengo y Jorge creo que también lo tiene. Es que si alguna vez lo quiere jugar. Nunca compre un juego de la cerda. Tiene que mirarlo en el almacén pero igual lo tiene Javi guardado ahí en el almacén. Como larga perdida la debe tener también Javi ahí en el almacén. No, porque no tengo con quién jugarlo, Alberto. Yo tengo que tener juegos con los que pueda jugarlo. Si no me lo compraría. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Jorge. ¿Para qué coño quieres un Galeries? Yo estoy de acuerdo. Nunca he comprado la cerda. Pero es que te gusta mucho. Sí. No sé. Yo sí le tengo. Lo tengo y Kanban también lo tengo. Tengo la edición antigua y no voy a comprar la nueva porque no creo que es el mismo juego. Simplemente cambia el diseño. Y reconozco que el nuevo diseño al contrario que Rococo que sí me gusta menos me parece que Kanban la nueva edición sí aporta un poquito más de claridad. Pero la edición es el mismo juego. En Rococo no hay diferencia. En Rococo he jugado yo los dos y no hay diferencia ni los iconos ni nada. es fácil. Pero el este en la cerda han cambiado los asientos por una interrogación así, por un bocadillo y cosas de esas que sí. Y al final tuvimos que empezar a mirar cada cosa lo que era y tardamos una media horita larga. A mí me hace mucho más rápido de jugar, mucho más fácil de entender. Ah, bueno. Puede ser. Y eso y otra cosa que el señor Rubén Herrero tenía todo el juego en bolsa mal envasado y para arrancar tuvimos que separar los componentes, por supuesto. porque lo tenía todo ¿De quién era el juego? De Rubén y no tenía y ese es el típico juego que se guarda perfecto, se saca, se reparte y a jugar y él lo tenía en bolsas zip de cualquier forma y tuvimos que andar separando y viendo y eso. Pero bueno. Mira, estaba diciendo Seth Ripple que lo que añade el Kanban nuevo es la edición solitario, es verdad, que no lo tenía con el otro. Y en el espacio no lo jugamos. Bueno, sí, pero para jugarlo a tres o a cuatro es el mismo juego. Es verdad que la iconografía es más clara, como dice Javi. Bueno, hay 165 personas y Almena, anunciamos lo que hemos hablado que se fila se nos olvidó decírselo a Jorge. ¿En serio? Y a mí no pensaba decírmelo. Escucha, yo porque normalmente me importa un bledo, pero era para mosquearme. Hombre, te lo digo de verdad, a mí me lo hacéis y yo me pillo un globo que flipáis. Yo porque me la suda, o sea. Que me acabo de acordar, pero es que dijimos vamos a decírselo y... No, si la culpa no es nuestra, fue de Manuela que se le ocurrió. Es una idea, es una idea. Es más, es más, si lo podríais haber escrito en el WhatsApp, pero como no hago ni puto caso al WhatsApp... No, no, que no lo hemos puesto, no lo hemos puesto. Sí, la hemos madurado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Todo es? Bueno, Manuel es uno más. ¿En esa idea tengo que desnudarme en algún momento? Sí. ¿En dos? Bueno, perfecto. Claro. Si me decís ahora mismo que me desnude... Que sepáis que George, antes de la dimisión, nos ha demostrado que no tiene marca de bañador. Nos lo ha demostrado físicamente. 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 Y ahora puedo volver a hacerlo. Cuidado, cuidadito. Y se ha parecido mucho a un juego de la cerda. Pero sin el rabito, ¿eh? Ya te digo. Bueno, la cuestión es... A Manuel se le ocurrió una idea, que no sé si se le ocurrió, lo dijo en plan tontería y la verdad que es buena idea. Que no le faltes al respeto. No le faltas al respeto. No. No, es que no tiene ninguno. Es que no me falta el respeto, es que no me tiene ninguno ya. Me entiendo. Te amo, te amo. Que no le vamos a dejar. Te amo. Hoy he pasado a las 10 de la mañana en coche, le veo en una esquina parado en la calle que pasaba por ahí porque... Manuel. sí, sí. Se me queda mirando así en plan. Estaba así, estaba así como una estafa. Y le digo, tarao, tarao, le digo yo. Bajo la venta y ahí hago, bajo la venta y ahí hago. Pero Manuel, que los colegios están cerrados. Que ahora están los colegios cerrados, ¿por qué sigues yendo a ver niños a la salida del colegio si están cerrados? por los clavos de Cristo. Venga, Jorge. Iba al fisio, iba al fisio, para que me tocase una mujer. Pero... Venga. Ay, la madre que me parió, de verdad. Bueno. Me ha dejado nuevo, me ha dejado un huevito. Pasa, pero si este es de dos rombos, es only for hours. Mi amiga Gemma, mi nueva fisio. He quedado con ella el lunes para que me remate del todo. Qué bien, qué alegría. Bueno, pues te... Tengo yo la espalda jodida, ¿eh? Ah, muy bien. Ya hemos perdido la cuota de inclusividad otra vez. Voy a hacer un proto sobre fisios. No podemos hablar de... Que no. Venga, vale, entonces, Almera, ay, qué bien está pasando mi niño. Que diga la palabra, porque está a punto de decirlo, está a punto de decirlo. Bueno, casi lo digo. Que entonces, a ver, la cuestión es la siguiente. Hemos decidido, Jorge también, que si llegamos a los 500 suscriptores en algún momento, de este año o del siguiente, bueno, sorteamos a Manuel. Sorteamos un viaje a Essen para ti, ganador y tú, acompañante, entre los suscriptores con la estancia y el viaje pagados. Y las entradas del Essen, que bueno, es lo de menos, porque eso vale 30 o 40 euros. Pero para el año siguiente. A ver, si de repente llegamos, digo esto, dentro de 5 minutos, llegamos a 500 y al que le toca, le parece bien irse este año, pues se va este año. Javi, incluyo yo. ¿Lo habéis calculado eso? Sí, está calculado. Un segundo, Javi, incluso yo. Y van a venir a cenar al italiano con nosotros. Y eso pago yo. ¿Te parece? Me parece, me parece bien. Manuel ya no sabe qué hacer, pero a cenar al italiano. Yo creo que te has calentado, Manuel, creo que te has calentado, pero bueno. Es baratito, es baratito. A ver, cena en el italiano son 50 pavos los dos o 40 pavos los dos. tú sí. O menos. Escucha, te iba a decir una burrada, no la digo, ve que. Así que ya está, yo creo que ya no podemos superarnos más. Si en algún momento llegamos a los 500 suscriptores, sorteamos viaje a Essen de este año o del que viene al que le toque entre los suscriptores, vuelo pagado, estancia pagada, entradas pagadas y cena en el italiano. ¿Qué es el italiano? Un sitio que puede ser el peor sitio de allí, a lo mejor, porque no hemos cenado en los demás, pero lo conocimos de rebote y siempre vamos ahí y tenemos que volver. Y bueno, Gandaina dice, ¿puedo prescindir de la pareja y me invitéis dos años seguidos? A ver, si de repente a que le toque no tiene amigos, irás, pero en un año en el que no vayamos nosotros por si acaso nos ejecutas o alguna cosa. Pero bueno, no, no. Esto es llamado, como sabéis, de los que viste en el programa anterior, Jorge no, que no lo vio, es el sorteo del tarado. ¿El sorteo del tarado se llama? Sí, porque dijimos que si le tocaba un tarado, ¿qué hacíamos? Porque Almera quería que nos lo lleváramos a casa. Al chaval. Claro. O a la chavala. Al que fuera, inclusión. Y hablando de sorteos de tarados, por lo de sorteos, cuéntanos qué te ha pasado con la venta del juego de esta semana, Javi. Nosotros no tenemos tarados. Buah. A ver, esta semana, la semana pasada dije, estábamos hablando del Brass Empire y dije que lo tenía a la venta en el hilo y un chico en el chat dijo que le interesaba y le dije que me escribiera. Al día siguiente por la mañana me encuentro un mensaje de una persona que me ha escrito que dice ser seguido del canal y que le interesa el juego. quedo con él, se lo vendo, pasan tres o cuatro días y de repente me escribe el chico este del chat que yo pensaba que era el que ya se lo había vendido. Bueno, me montó un pollo que si no tengo palabra, que si dejaba de ver el canal, que si no sé cuántos. Yo flipando, ¿sabes? O sea... Yo lo leí porque tengo acceso al mail del rincón y estuve a puntito pero dije no. Alberto lo sabe. El borrador sigue escrito aquí. Se queda como borrador. Yo todo lo contrario. Le vendí tres juegos a unos chavales de Valladolid que vinieron al club a verlo, a contar los componentes, se quedaron flipados del club y decían ojalá no hubiésemos esto en Valladolid. Una gente muy mala. Es que lo de Mecatol es una pasada. Sí, o sea, nada más entrar al chico hizo así. Hasta que ponen de... Yo creo que tuvo una erección el pobre y todo. Hasta que ponen de presidente a un rolero. Hasta que ponen de presidente a un rolero. Lo he dicho. Lo he dicho. ¿Qué ha dicho? Es un sitio lleno de roleros majísimos. Hasta que ponen a un rolero. Puedo decir el nombre. Ha dicho viva el rol. Viva el rol y sus amiguitos. Ha dicho. Bueno, vamos a hablar de juegos que luego a Almera le llaman los influencers y le dicen que no a los de juegos. Pues sí, porque me regañaron porque hablamos poco de juegos y mucho de series. La semana pasada estuvimos una hora hablando de series y media hora hablando de juegos. Porque no estaba yo. Lo estáis pasando bien en el chat. He conseguido que Javi diga que quiere jugar a esto. Tiene buena pinta. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Juego a eso. Aunque sea una vez me dijo. Lo he conseguido. Cuando estuve de oferta en Amazon estuve a esto a esto de pillarlo. Pero al final... Javi, digo George, yo te lo dejo. Vale. No, prefiero jugarlo contigo y ya está. Yo te lo vendo. Pues mira, posiblemente te guste. Mira, la gente quiere más juegos. Más juegos. Venga, pues más juegos. Más juegos. Almera tiene razón. Venga, el concurriso se está yendo de las manos. Hostia, Charlie, vaya. No le digáis eso que la Almera no duerme esta noche ya pensando que tiene razón. Vamos a analizar la imagen de Charlie. Ten cuidado con esto que como la ve Auronplay te saca un vídeo en YouTube. El otro día vi comentando una imagen parecida. Sale muy guapete pero no sé, es un poco atrevida. Venga, vamos a hablar de juegos. Almera, ¿qué has jugado? Pues mira, yo aprovechando y es una review, ¿vale? Porque porque no, o sea, es una repetición de un juego pero aprovechando que sale ahora y que hablé hace como un mes de él, un mes y pico, sí que quiero decir que he vuelto a jugar otra vez a Red Cathedral y aprovechando que sale ahora la segunda edición que tiene que estar al caer en las tiendas, pues voy a compartir un poquito una imagen. Os cuento para el que tenga un poquito de hype que os apetece, si os apetece probarlo y os digo un poquito. ¿Y lo he jugado con alguien que te haya dicho que lo quiere jugar? Manuel, lo tengo pendiente de jugar contigo, sé que estás deseando jugarlo. Te voy a rajar cualquier día de esto, no te digo más. Y es un juego que sé que te va a gustar, sé que es un juego que te va a parecer un juego muy completito y yo te cuento ahora tres cositas de él para que lo sepas. ¿Pero sale Alicia? No sale Alicia. Perfecto. Salen señores rusos porque esto va de construir una catedral. Entonces, ¿qué tienes que hacer con todo esto? Dependiendo del número de jugadores, se montan las cartas de catedral con las bases, las partes medianas, o de en medio y las cúpulas y tú puedes hacer tres cosas en tu turno. Reclamar una zona, ¿vale? Coges tu banderita, la reclamas. Esa zona ya solo la puedes construir tú, pero te puede penalizar si no la construyes. Puedes enviar de tus recursos, tres recursos, a la zona de construcción para terminar zonas que hayas reclamado o puedes interactuar con el rondel que es lo que vemos en medio, que es lo que más miga tiene y para mí es lo más divertido del juego. Como veis, es un rondel con dados de colores que lo que hace es que tú vas a mover el dado tantas posiciones como el número del dado. Cuando caes en una zona donde hay dados, vas a coger tantos recursos como dados haya y una vez que terminas de hacer eso, puedes hacer la acción de la carta de la zona. Bueno, pues que se envía recursos, gestionar recursos, avanzar en puntos de victoria, varias cosas y tiras de nuevo los dados. Esa es la manera de obtener recursos, puntos de victoria, joyas, piedras preciosas, el oro, el dinero. Los recursos son limitados porque tu almacén es muy limitado, no puedes almacenar, como máximo creo que puedes almacenar 10 recursos y todo te va apretando porque el juego va súper rápido, al final vas construyendo muy rápido tu zona y luego las catedrales, las columnas de las catedrales se puntúan por mayorías construidas. Las joyas que hayas puesto a la cúpula, a las ventanas o a las puertas se puntúan como puntos de mayoría y hay unos puntos de victoria al final de la partida que son los que te dan estas zonas. No tiene mucho más, el juego de verdad es muy recomendable, viene segunda edición, la primera ha volado, se han hecho muchísimas copias, se ha vendido la licencia internacional y Raisei están súper contentos cómo ha salido el juego y David Tesbri creo que también. Creo no, lo sé seguro. Juego bien hecho. Este Teotihuacán se pisaría en Almera. No, yo creo que no. No, no, no. Teotihuacán se mea en la cara de la catedral, así. No, vamos a ver, Teotihuacán es otro juego totalmente diferente. Esto es un juego que podéis compararlo con juegos de 24, 25 euros, que es lo que cuesta el juego, no nos olvidemos. Y Teotihuacán cuesta 50. Es muy importante saber la opinión de Javi. No, no, yo no estoy de acuerdo ni con Jorge ni con la mía. Yo voy a dar la mía. ¿Qué le das? ¿Puntuación? Y estoy totalmente 100% con Abadosa. Yo tengo un 9. Un 9 para... ¿Y Javi? ¿Cuánto le das? No, yo lo que voy a decir es que primero no me parece un juego para compararlo con juegos de 25 euros. En eso estoy totalmente de acuerdo porque el que hayan puesto un gran precio no está en el rango de ese tipo de juegos. Es comparable con juegos de un precio de 40. Y bueno, pues entonces pero será un plus, ¿no? Es un euro medio, por lo tanto, no lo comparo tampoco con Teotihuacán porque Teotihuacán a mí me gusta más en ese sentido. Como euro duro o euro más o menos duro me gusta más. Teotihuacán. Pero en lo que ha hecho este juego, a ver, me parece que marketing ha tenido uno brutal. En BGG lo ha reventado, internacionalmente lo ha reventado, estéticamente es brutal, el juego funciona bien, es bueno y encima el precio pues se ha mezclado una cantidad y bueno, y la caja, todo comprimido, buena producción, se ha mezclado muchísimos factores y han hecho pues que esté allá arriba y súper contento de ello porque Iray 6 son nuestros colegas. Puedo dar mi opinión a pesar de que Iray 6 son nuestros colegas, juego muy bien producido, juego muy bien producido, juego muy bien, un arte muy bueno con una iconografía bestial pero yo, para mí, un juego en el que Alberto dice que se hace corto, a mí se me hizo la partida eterna, 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 eterna. No es un tipo de juego. Por eso, yo ya lo he dicho más de una vez y no lo disfruté, no lo compraría y no lo puedo recomendar a la gente que le gusten los juegos que a mí me gustan pero sí que entiendo que a Alberto le guste mucho, que a Javi le pueda gustar y que a otra mucha gente le esté gustando y esté triunfando porque el juego es un buen juego, o sea, no es mal juego pero no es mi juego. Ya está. Ya está. Yo no creo que esté sobrevalorado, creo que no estaba sobrevalorado, no creo que lo esté, yo creo que nadie puede esperar que sea un euro duro. Quiero probarlo. Es un euro medio, ¿eh? Es un euro medio de fácil salida. A ver los precios. La vacuna, no te pongas Pfizer, pide Moderna que te ponen así negro. Os cuento una cosa sobre los precios porque ayer Javi me hizo gracia. Me gusta el... No es nada malo. Dime, Javi. Me gusta el botel el nick de Tociervo me gusta. Ayer le mandé un mensaje a Javi sobre un juego que vi que me parece que lo vi en el de Missy. Muy interesante. El del Rey Planeta es un P300 que cuesta 39 pagos y entonces le digo a Javi, mira esto, no sé qué, ¿sabes algo? Porque Javi siempre sabe algo de esas mierdas y me dice, no sé nada. Entonces yo me puse a ver y vi que era un mapa muy bonito, un juego de cartas, una especie de war game. Me interesaba porque además en la época que se ha hecho y la historia de España y tal, entonces me dice Javi, ¿cuánto cuesta? 39 pagos. Ah, por ese precio seguro que es de 4 cartones. Que bueno, que es lo que nuestra visión de las cosas ya, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Sí que es verdad. El Rey Kateta por 25 pagos es una burrada de cosas y Javi, al ver el precio este, dijo, pues a lo mejor se queda corto de componentes. Que a lo mejor no. Coño, qué bonitas las cartas, tío. Pero es una opinión. Yo este me llama mucho la atención, pero puede ser un mierdón. ¿Ahora Van Beek tenía a Bar, era un guqui? Yo quiero, está en TTS, a ver si lo miro. Oye, Manuel, este me interesa mucho, tío. Yo voy a intentar preparármelo yo. Me lo dijo Javi, prepáratelo. Pues mira, a lo mejor tengo que hacer con Javi. Vale 39 pagos, tío, tiene un pintón. Es un P300. Sí. Es un P300 de Palance. Esto habrá llegando por más que otro. Y había dos más que si lo puso Missy ayer, que me corrija. Eran dos más que no me interesaron nada. Ese es el que me apeteció y había dos más que metían. No me acuerdo de qué. A ver, Iván Notario, no sé si es español, latinoamericano, el autor, pero bueno, ahora lo vemos. Sale en español directamente. Lo venden en español en el P300 y no lo saca... Más que Oca. Hombre, si sale en castellano, ¿para qué lo va a sacar más que Oca? Bueno, lo puede distribuir luego en retail, Jorge, ¿no? Ya no trabajan con Phalanx y lo va a sacar Phalanx. Iván Notario, Ignacio Notario, vendes en español, sí. Me da rabia que había dos juegos más que eran también Wargames que también estaban en el P300, pero no me acuerdo porque es que me llamó tanto la atención este que fui directamente a mirar. Me llama mucho, pero... Lo está diciendo Missy, 1920 de aviones y uno de napoleónico, vale, sí. Ah, sí, verdad, uno de la Segunda Guerra Mundial, no, de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra turco, no, turco, no sé, sino japonesa, una mierda de esas y otra sobre napoleónicos, ¿vale? Los hagan los tres a la vez y no sé si los dos salen en castellano, pero este sí sale en castellano directamente. A mí Missy ayer me llamó la atención, me recomendó un juego, porfa, pónmelo en el chat para comentarlo, tío, porque me parece una pasada. Por cierto, recomiendo el vídeo de ayer que estuvo contando cositas chulas, el que no lo haya visto, que se meta a verlo. Y si no en el blog. Y si no en el blog. Es un juego que tú ya me habías hablado de él, Javi. Me lo recomendó ayer Missy y tú me dijiste que era un gran juego. Ahora cuando nos lo diga Missy, que no me acuerdo, tío, cuál es el... nos preparamos el programa un montón. No, no, esto ha salido así a bocajarro. Wish, el de que inicia. Wishstone de inicia, disfrazado de F. Ese es, ese es. yo sé cuál es. ¿No? Ah, bueno, que lo enseñamos el otro día a qué va a salir ese. Ah, es el. El de los calderos, el de los calderos ese, ¿no? Sí, pero no te hable de él, lo descubrimos juntos y yo no sabía que existía tampoco. Hostia, ¿va a sacar Z-Man un World of Warcraft? Sí, tío, no. Es un pandemic. Es un pandemic. Ah, ya me ha bajado la bajona. Está el video en el grupo, tío, lo puso Álvaro. Mejor no. No, a ver, ¿cómo quieres que...? O sea, ¿tú te crees que esto sale solo? Esto sale solo, ¿no? ¿El qué? Están de vacaciones, tío. Pero que lo pusieron ayer. Que da igual, y ayer estaba de vacaciones. No, ayer estaba con fiebre. ¿Quién es esa? No, mi novia se llama Zonal. No fiebre. ¿Quién es esa? No, no voy a hacer tía. Bueno, va. ¿Qué has jugado? Jorge, te toca. No, yo quería preguntaros, porque claro, que llevo unos días fuera de todo el rollo este, y he visto esto en Ludonoticias, ¿vale? Ludonoticias, yo lo recomiendo mucho, es donde yo me nutro muchas veces para contaros cosas en las cositas de yo, los miércoles a las diez y media. Te hablo de este Last of Galphi, que lo saca, lo saca en dos tomates, ¿qué es esto? Vale, es el nuevo juego basado en el universo de Dale of Merchants y de Dawn of Peacemaker. Ya estaba, estaba hace dos años en, en, en Proto, lo tenían ya en Essen, cuando fuimos, y lo vimos el primer día, porque yo me fui a comprar el Dawn of Peacemaker, si os acordáis. Sí, 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 correcto. un poco ya. Ya lo tengo, ya lo tengo, no, pero escucha, que ya lo tengo yo cargado, ¿para qué vas a andar? Venga, a ver quién la tiene más grande. Dale, no, no, yo la tengo pequeña. Muy pequeña. Te llamamos el cacahuete. De eso nada, yo no le he llamado nunca así, solo tú. Dale, dale, más grande, ahí. Guau, que de dados, guau. No, no, y cartas narrativas ahí, de campañita. Mira cómo mola esto, mira, así tendrían que venir todos los de Buildings. Sí, tío, mola un montón, eh. Sería perfecto. Sale en Kickstarter, eh, ya, lo que no sé es, ¿has visto en la noticia si en Kickstarter sale ya en español? Eh, espera, que voy para atrás, espera. ¿Pero este viene para ese? Eh, no, no, sale ahora de Kickstarter. No llega, no llega, sale ahora de Kickstarter. Nada, nada, nada. Es el del que viene, supongo. Supongo, igual no, igual se saltan Kickstarter y directamente tiran de retail, eh, pero no, vamos a ver. Ta, 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 1 a 4 jugadores, 14 años de edad, 60 a 120 minutos. La portada es pescosa, eh, pero bueno. Sí, la verdad que la postada podían haber sacado otra cosa mejor. A mí me parece. El dibujo es bonito, pero la letra es muy fea y el formato caja ese, con eso para arriba y abajo, no queda, no queda, pero... Escucha, yo hubiera puesto a la rana que sale, un poquito más grande. La rana que sale en el carro, esta. Bueno, Javi, esto es carne de grupito de Pandemic, ¿no? Sí, yo creo que sí. Un poco de más grande. Bueno, que lo que iba, según los chicos de Ludo Noticias, pone que la campaña comenzará el 3 de agosto, aunque todavía no hay información de los diferentes niveles de aportación ni de cuándo llegará el juego a los mecenas. Así que el 3 de agosto sabremos más, es campaña. Hostia, en agosto viene el Black Rose Wars nuevo y este, y otro más que había gordo. Y yo con menos dinero que un tío en la ducha. Un tío en la ducha. Tengo menos dinero que un tío en una playa nudista. A la que ya has ido, sin vergüenza. No he ido yo, que voy a ir a una playa nudista. Has dicho que no tenías marcas, nos lo has enseñado. No quiere decir que haya ido a una nudista, lo mismo he ido a una playa normal. Por lo menos se ha pintado con pistola. Se ha pintado con pistola. Y el Arakiri y el Arakiri, no, el Arakiri no sale en agosto, pero el Arakiri así. Joder, chaval, vaya ruina. No, el Arakiri no sale en agosto. Yo como ya he tomado la, yo ya he tomado la determinación, cuando entran en Kickstarter, pues es lo que me hago. Ah, bueno, ni de coña no entras en el del Black Rose. Pues depende de lo que saque. Ni de coña no entras en el del Black Rose. Sí, pues escucha, como no me empeño, vaya y ponga el culo en pompa ahí abajo en la calle, pues no te lo voy a pagar. Bueno, mejor si vendes cinco juegos de mierda de esas que tienes. ¿Qué manía tiene con que vendamos juegos? Sí, sí, y llamarlos de mierda. Y llamarlos de mierda. Vamos a ver, Javi. ¿Qué acabo de decir? A ver, ¿quién crees que tiene más mierda en su colección, Javi? Él. Yo creo, ahora mismo. No, de los tres. Perdona, perdona un momento. Vamos a definir mierda. Yo tengo más mierda, lo reconozco. Mierda, me refiero a que tengo una colección que son rarezas y marcianadas. Javi tiene lo que le gusta a la gente. Por supuesto. Lo que le dicen sus amigos, que está bien. Escucha, que quiero analizar... Javi, quiero analizar una cosa. Me acaba de preguntar Javi que si ya ha jugado al Imperio Classics. ¿Vale? He dicho hace 15 minutos de reloj que he estado de vacaciones. ¿Cómo lo juego? Tiene un peso de 3,7. Tiene un peso de 3,7. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Venga, tus chicas ya se vean ese... Te voy a decir una cosa. Mira, sabes que estoy volviendo como puto loco otra vez a jugar al Optimus como loco, tío. ¿Te puedes creer que de las últimas 6 partidas que he jugado con mi hija no la he ganado ninguna? Y se está haciendo 270 puntos, tío. El otro día me ganó mi chica. Pero 270 puntos de sutura en el brazo de la chica, ¿no? El otro día me ganó mi chica al... Me hace Cayetana 270 puntos al Optimus, tío. Y yo hago 190, 210... Me revienta, tío. Ganó mi chica de azul haciendo ciento y pico puntos en el momento que le ha cogido el ESO. Si son más inteligentes que nosotros, no podemos evitarlo. Es así. ¿Eh? No, no. Eso sí. No lo creemos la verdad. La cual. Sí, es verdad. Charquito. Bueno, va. ¿De qué juego hablamos? ¿A qué habéis jugado? Yo he jugado al Marvel con Javi, por cierto, y hemos ganado ya al... Sin dormir. He jugado a todo lo nuevo que saca Maldito. Pero como ya no sé de los que ha hablado o no aquí, porque sé que ha hablado de algunos... Ya hemos hablado de todos. Hemos conseguido salir. Yo es que he jugado con Javi nada más que mi mejor amigo. Voy a buscar la web de Maldito. Qué paciencia, señor. Y voy a dar... ¿Has hablado, Javi, del de las tuberías? El de... Vamos, el de los edificios. Este que saca Maldito ahora. Tipe Line. El Cloud Side. Sale el 12 de agosto, el mes que viene. Ah, ese es una buena pinta. Cloud City. Cloud City. ¿Qué ya hablamos aquí? 27 euros. Me parece un juego muy bueno. Y de un precio muy bueno. Ahora sacamos. Este cae porque es fácil de sacar y fácil de jugar. Me gustó más que el Mipel. Me gustó más que el Mipel. Bastante más que el Mipel. Aunque no es mejor. Os gané tumbado a boca abajo, tío. Bueno, oye. No sé. ¿Y qué quiere decir eso? A mí no me dijo mucho. No sé qué no. Me forcé y gané. Y el Calico. El Calico quiero probarlo. He estado viendo hoy un vídeo de Masivi. ¿No lo has probado? No, Calico. Calico es un pepino. Y ya se lo estoy vendiendo. No, ya se lo estoy vendiendo a mi chica. En cuanto le he visto que le gustaba el azul, he dicho Mandala Stones y Calico. Ojito con Calico que me aprieta cerebros de cojones. Que parece muy tal. Y yo al Calico sí que le he dado bastante traya. Duro de pelotas. Sí. Mucho más duro que el azul. A mí no me gusta porque saben gatos comiendo verduras. La chica se lo puede sacar perfectamente porque no le va a parecer difícil de entender que es lo chulo que tiene Calico. Claro, no. Mira, yo me he dado cuenta que el problema que tiene mi chica con los juegos es cuando hay mucha mini regla o mucho icono. Se aturulla con eso. Pero en el momento en que tú le das un juego que es sencillo de reglas, por mucha complicación que sea, luego te revienta. Es difícil, tío. Fíjate, es difícil unificar un criterio con los juegos de mesa. Y Calico sí que lo ha conseguido. A mí no me gusta. Calico todo el mundo sabe que es un juego normalito, sencillo, no tiene mucha historia, no puedes esperar muchas cosas de él, pero es un buen juego, tío. Menos Manuel, ¿no? Dicen todavía que es mucho mejor el nuevo que el Cascadia, que es de los mismos autores. Yo ya lo he jugado, a mí me gusta mucho. Mejor no lo sé por si lo juega una partida. Calico juega varias. Entonces ya veremos. Cuando nos llegue mañana, espero, ya te iré. Yo solo quiero, he puesto esto porque quiero hacer un aporte y es que este es el mes de agosto de maldito, ¿vale? Sí, tío, es increíble. Y yo voy a decir una cosa, que el Rohan y el Cloud City se vienen seguro. El resto no he probado y tal. El Mipelan lo voy a dejar pasar. El Pipeline creo que es un juego muy de Alberto que le va a gustar. No es para ti, no es para ti, ¿no? Que no es para mí. Pipeline está en casa prácticamente ya. Pero estos dos, Rohan y Cloud City, son juego bueno, bonito y barato. La expansión del Teotihuacán cae, el Pipeline ya lo tengo y el Curious Cargo cae seguro. Luego el Rohan este es que me has hipeado, tío. ¿Y el Gorinto? El Gorinto, el Gorinto, te voy a meter a ti el Gorinto por el... Javi, hacemos una cosa. El Gorinto me parece una castaña. Ya nos lo dije, ahora vamos aquí. Lo sorteamos en el canal antes de que me llegara. Pero lo jugamos nosotros, Javi. Yo voy a comprar el Rohan sí o sí. El Gorinto, macho. Pruebas mi copia y luego me dices. ¿Qué te parece el Gorinto, Manuel? ¡Pu! Que te tenía puesto la temática de Alicia ya para terminar de joderlo. A ver, yo creo que el Gorinto, el problema que tuvisteis es que lo jugáis tis en TTs. Ese a lo mejor luego gana. No, 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 no. De aquí, Pipeline y Teotihuacán, la expansión. ¿Para qué tres personas? No, no. Almera, Almera, Curious Cargo es un pepino, ¿eh? Yo, ¿para qué tres personas? Me genera más dudas, Javi. Es a dos, es a dos, además. Lo sé, lo sé, pero me genera más dudas, tío. Ah, el Curious Cargo a mí tampoco me gustó, pero bueno, cada uno lo suyo. Joder, la reposición de Terraforming y Tainted Grail. Y luego, lo que se viene, lo que se viene, Jorge, bájalo. Bueno, pero eso todavía queda, ¿eh? Esto ya está a la vuelta de eso. ¿Qué ganas del Brasil? ¿Qué ganas del Brasil? Yo del Curious Cargo Cultures, tío. Bueno, y del Billion Sound, tío. Yo tengo ganas del Dungeon, no sé. Y del Cloud Spide, no te jode. Al Dungeon. Yo del Dungeon. ¡Uf, vaya mierda! Me ha vuelto a hipear el Luis Fley macho con el Colonos del Imperio. Furnace, muy bueno. Herlof, muy bueno. Living Forest, muy bueno. Y ya está. ¿Y estaba el Dynasty ahí? Bueno, un juegazo, ¿eh? ¿Cuál? Que no lo estaba. Dynasty. No parece. No, no, pero no es de Madrid. Codex Natural. ¿Cómo es? No, a mí Alamo me dijo que estaba muy bien y que yo creo que iba a estar en los típicos juegos que a mí me gustan. Yo hablé de él en las cositas. Hace ya tiempo. Ha anunciado también, ahora está en Kickstarter el Crónicas Old Runagor también. Alamo está a tope. Un juegazo. Bueno, contamos. Habréis ya del... Es que yo no quiero hablar de juegos porque como me he perdido los últimos... Mira, vega. Voy a hablar de juegos. Imagino que habéis hablado del Cubito. Ya habéis hablado, imagino, ¿no? Sí, sí. Mira, yo voy a hablar de que me llegan cinco Kickstarters entre mañana y la semana que viene. El Cascadia, el Kemet nuevo, el 6 de Bink, que nos llegan a Manuel, a Jorge y a mí, a los tres. Hablaremos de él pronto. Yo creo que la semana que viene no porque está Garriga, pero la siguiente hablaremos de él. Pero llega ya. Me llega. Sí, ya llega ya. Tengo otra. No sé cuánto tarda, pero vamos. El Unsetel, que creo que va a ser uno de los juegos del año para mí. Va a estar en el top 5, top 10 seguro. Y el Company of Heroes, que a ver qué hay ahí. He quedado para que me explique el calvo que vuelve ya de vacaciones. El Unsetel y el Company of Heroes. Y a ver. A mí por fin me llega la... Es probable que me llegue mañana y si no ya la semana que viene la esponjita de Felger para el... Sí, no me pongas esa cara. Termina la frase porque te ha quedado... La esponjita de Felger para la Warhammer Quest. La Warhammer Quest, que es un cajón así enorme y que tiene un montón de miniaturas, me he comprado una esponjita para meter todas las miniaturas bien colocaditas. Pero como la caja grande y las esponjas. Sí. Así tengo yo metido el Imperial. Y es que estaba en pre-order, me metí en el pre-order y tal y ya por fin me... ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿El juego este? No, la esponja esa. La esponja me parece que eran unos 30 euros nada más. Depende de lo que... No, claro, es que eso es muy caro. No, me parece barato, ¿eh? Es que estamos hablando que es una esponja enorme. Que estoy fuera aquí. ¿Cuántas capas tiene en este término? Javi, yo estoy pensando en muchos juegos de esponja para que te reduce el espacio. Ahora mismo no lo sé. A ver, sé que venía... Tenías una opción de comprar... Porque ahora Felger está haciendo también insertos de plástico junto con la espuma. Lo está mezclando. Y la opción cara era... Vamos, la opción cara. Juntar las dos cosas. A mí me parece un poco bobada. Y opté solo por esta. Pero te lo miro ahora mismo y te digo si lleva varias... Joder. Efren, por favor, leer esto con atención. Jorge... Ya llegó. No, cantarlo ahí, cantarlo. Yo no, nunca he visto esa en serio. No sé cómo se canta. Pero tú sabes la canción. No, no, no me la sé. Nunca he visto... Ah, muy bien, muy bien. Nunca me ha llamado la atención. Venga, pues vamos a hablar de juegos. Yo voy a hablaros de... ¿Hablamos de juegos? Sí, dale. Te estamos esperando, que te toca. Yo voy a hablaros de... Weasel Mountain. Toma, venga. Voy a enseñarlo. ¿Quién lo comparte? Tú. Jorge, ¿no? Está buscándolo ya. Vale. No, Jorge, está en las espumas. Estaba buscando lo de las espumas. Bueno, yo no he jugado al anterior. Espera un minuto. Que ya, si luego no te corto. Espera, que ya lo tengo aquí. Sí, sí. Dale, que quiero ver las esponjas. Mira, esto es. Vale, son dos capas. Tiene aquí todo guardadito para poder meter todas las... 40 paus. Madre mía. Y luego tienes esto otro. Eso lo tengo yo entero del Excite. En plástico, ¿ves? Para poderlo meter entero. Yo pensé bien también. No, no. Esto es por separado. Esto va aparte. Por eso... Por eso, malo. Gastos de envío desde Alemania. Para mí son dos esponjas. Claro, eso tiene un tamaño brutal porque es una caja enorme. Metes... No sé si son... O sea, te compras el juego. 60 figuras. Pagas por las esponjas. Pagas por el inserto. Pagas porque te monten y te pinten las minis. No. Y luego no. Y luego lo hagas. No, hablo de mí, ¿eh? Ah, pues sí. Ya, ya. Te iba a decir, te estás definiendo, ¿no? Correcto. El juego me sale barato. A ver, Jorge y yo conocemos mucho lo de Felger porque todos los dados de Destiny los hemos estado guardando en sacos de Felger. Correcto. Y yo todas las miniaturas de Imperio a la Sol pues me gasté dinero en guardarlas bien, tío, porque al final están pintadas y no las puedes tener en bolsas. Para este juego era fundamental porque el formato que tiene la caja no te permitía tampoco. A ver, puedes hacer algún invento con imanes y tal que está haciendo la gente, pero es que son muchas miniaturas. Estamos hablando de 60, más las cartas, más no sé qué. Y la caja es estrechita, es delgada. Entonces, la manera de tenerlo era para meter las miniaturas a cholón en una bolsa de plástico y creo que no son miniaturas para tenerlas así. Es un grado de detalle y un nivel de miniatura que no se puede tener así. No, y es fácil que se te parta en esta un cuernecito o una... Entonces, yo creo que ahí está totalmente justificado. Sí, estoy contigo. Vale. Venga, pues el Whistle Mountain es la segunda parte de otro juego que es Whistle Stop, pero vamos, que son distintos. A mí no me terminó de gustar mucho. Lo saca ahora... Creo que lo va a sacar Maldito también. Sí. La producción es buena. Bueno, básicamente, a ver si se ve... Vale, aquí se ve. Qué bonito. Vamos a construir como una especie de presa, ¿vale? La cual va llenándose de agua cada vez más hasta que se llena el todo y se acaba la partida. Entonces, vamos a construir unos edificios que nos van a dar habilidades, puntos, etcétera. y el juego, la mecánica que tiene principalmente es... A ver si la vemos el tablero en grande. Vale. Es una colocación de trabajadores con nuestros avioncitos. A ver si se ve en grande porque esto es una mierda. de imágenes aquí. Vale. Con nuestros globos aerostáticos vamos a ir colocándonos en estos huequitos que tiene alrededor el tablero para ir haciendo acciones. Podemos conseguir ruedas de estas que nos van a dar cosas guays. Podemos ir colocándonos aquí para conseguir edificios más pequeños, medianos o grandes para colocar luego en la presa. Como veis, la presa cada poco se va llenando de agua. Entonces, va tapando lo que se ha construido anteriormente y los mipercitos los vamos a ir rescatando. Si no los rescatamos caen al agua y restarán puntos al final de la partida. Bueno, el juego no está mal. No es un juego malo. Va a gustar y a mí no me terminó de matar en el sentido de que he visto cosas mejores. Pero vamos, os puede molar. A ti, Almera, más yo creo. A mí me parece un diseño muy bonito. Luego vamos a ver qué hay detrás. Pero el juego parece que tiene... puede ser tu rollo. A Jorge no le va a gustar y a Manuel no sé. No me llama nada esto. No. Al único que le puede gustar de nosotros es a Alberto. Es muy abstracto esto, ¿no? De todas formas. Ya te diré. No te sientes haciendo nada. Sí. Bueno, estás haciendo la presa esta y tal, pero... Sí, pero no es correr porque la presa se llena y tú luego no puedes evitarlo. Yo todo lo que tenga trenes estoy fuera. Bueno, dice McCloud el juego es una caca y dice Lucev está chulo y tiene cosas originales. Al final son... Tiene... Yo soy team Ángel McCloud. Tiene un efecto bola de nieve irreversible. No me acuerdo bien, pero puede ser. Pero bueno, hay dos opiniones totalmente distintas, la de Lucev y la de McCloud. Así que, si es vuestro tipo de juego, probadlo y ya está. No es malo, el juego no es malo, ¿eh? Pero a mí no me dijo, no me dijo, cómprame. Así que... Pero de juegos de presa es este o el otro, el de... Barras. No me jodas. Hombre, para mí Barras le revienta. Pero vamos... Ojo, el de las ovejas... Hostia, ¿cómo se llamaba aquel juego de presa, tío? Sí, sí, lo tiene la presa. Oye, por cierto, Malmera, creo que lo tiene... Ya resaltas. ¿Lo tienes en el club todavía? Sí, lo tengo en el club. Pues si me lo llevo yo, si quieres, lo doy. Me parece bien. ¿Qué es efecto bola de nieve? Definir el efecto bola de nieve, chicos. El efecto bola de nieve yo creo que lo que hace es que... Pasaba mucho en Cronos del Imperio. Los últimos turnos haces tantos combos, tanta historia, tanta retorno, que se vuelven turnos insufribles. Bola de nieve significa que un jugador consigue un combo y cada vez va ganando más y los demás no pueden hacer nada para evitar que el otro gane. ¿El año del dragón? El año del dragón no. El año del dragón es un juego en el que yo os gano. Punto. Punto. Eso es verdad. Y yo tres veces he jugado y tres veces he ganado. Con el mismo sistema. O sea que... Están dando aquí dispararse en el marcador sin poder seguir la puntuación. Efecto bola de nieve cuando Manuel dice algo y Javi te falta. Hostia. Que al desmarcarse no lo pillas. Un efecto bola de nieve también es cuando George se mete en un charco intenta salir de él y cabese un de más. Y cada vez se hace más grande el charco. Lo que pasa raro es que pierda y se distancia cada vez más del resto. Claro. A veces más, a veces más, a veces más. Alguien empieza ganando es imposible llegar a ganarle o prácticamente imposible. Eso es el efecto bola de nieve. Bueno, pues habéis visto. La comunidad nos ayuda a explicar las cosas. Lo que yo he dicho, coño. Tú no sabes ni lo que has dicho. ¿A quién ha hablado un juego? La faltadita. Que no, coño. Y dale con la faltadita, tío. Somos amigos. Esto es humor. Manuel, hijo. No, de verdad. Me voy a ver a mi perro que está nadando. Venga, a hablar de un juego. Me voy a ver a tu perro y no vuelvas. Sí, sí, vuelvo. Nos han dejado solos. Buenas tardes. Esto ya son las cositas de yo. Muy buenas. Espérate que los quito. Puta madre. Bueno, pues nada. Buenas, chavales. Noticias de la semana. Importante. ¿Te has comprado ya el Commander de Dragones y Mazmorras de Magic? No, pero me he comprado esto, la caja de indicio. ¡Ah! Que me viene un dadito y menos de este, el otro día soy el Júpiter. ¿Y qué trae? 25 pavos, 6 sobres y 2 de regalo, no sé si de regalo o de promo, 8 sobres, un dado y poco más. La cajita esta que está mona. Mola. Y vamos a hacer un draft el día 31 en el club. ¡Ah, joder! Yo no puedo ir que no soy del club y no iba. Pues, de todas formas, he comprado una caja, no la voy a abrir por si hacemos otro, ¿vale? y ya te lo avisamos. Venga, nos vamos al picor. Mira, el primero, el paleo, ha subido un montón. ¡El picorcito de la semana! ¿Por qué hace tiempo que no lo hacemos? No sé, pero está aquí arriba del todo. Por la expansión que van a sacar expansión, seguramente. Sí. Dices, Renovitz. ¡Wow! Ya ha vuelto Javi. El Oros, háblanos del Oros, que estás todo flipando con él, Javi. Bueno, hablamos del otro día en el programa y no me quiero repetir. Ah, vale. Entonces, que vea la gente en la televisión. ¿Habéis probado el Terraformings Mars Expedicionares? No, pero también dijo McCloud y Guille que tampoco, que no mejoraron el juego. No, pero no, no dijeron que era mal juego. No era malo, pero no mejoraron el juego original. Pero es que es lógico. Bueno, pues nada más, no hay nada mucho más nuevo en el picorcito de la semana. Hago tiempo a hacer el picor, ¿has visto? En un momento. No os gusta. Es que ha sido oíros y he dicho, aprovechamos y hacemos aquí. No hemos hecho un viajando con Ambrosio porque no me he comprado nada, pero... Yo tengo dos puntos. Si quieres, voy a buscarlos. ¿Qué hablamos? Oye, yo tengo una pregunta que necesito haceros. Mira, este fin de semana me voy de fin de semana con la family. No puedo llevar mucho espacio, tío, pero me tengo que llevar a juegos. Poinsalar, Etherfields. Galeriz. No se puede hacer nada con ellos, de verdad, no se puede hacer nada. Te lo he dicho. Poinsalar, juego pequeño, familiar, divertido, rápido, de debir. El Balbarrosa, te dejo yo. ¿El único serio para ser Jorge, de verdad? Claro, como siempre. Vale, me llevo el cubito. Mira, gracias, Liz, Luciu. Halloween, dice Frenovic, cabrón. Claro, ¿por qué no lo llevas y lo pruebas? Poinsalar, Alberto, hazme caso. Sí, sí, si de cartas me voy a llevar tres o cuatro, pero me quiero llevar algo para jugar en solitario, tío, que estoy pensando en llevarme el Tainted Game. No, no, te vas a llevar el LCG el que de verdad te gusta. El Arkham, sí, sí. Llévate el Arkham preparado. Colonias Cósmicas, que está también bien para jugar con la familia, lo juegas con el formato sencillo y ya está. Sí, sí, no está mal el coche, está ya en su coche, pero vamos, es un buen juego. Creo que me voy a llevar ¿sabes cuál, tío? El Spirit Island para darle mucha más traya de lo que le estoy dando. En solitario, digo. Mira, voy a hacer, como yo hasta ahora precisamente con esa premisa que ha hecho Alberto, voy a hacer un especial sin... Depende de si... No, de juegos para llevarte a las vacaciones. A lo mejor lo hago el miércoles que viene. Iba a dejarme las vacaciones hasta agosto, pero igual el miércoles que viene antes de que la gente coja las vacaciones, lo voy a hacer. Ya lo siento, ya lo siento chicos, cogerlas rápido. ¿Sabes por qué me voy a poner con el Spirit Island? Porque he visto la reseña de una y a mí cuando me... Veo la reseña de una todo se hace más fácil. ¿Qué haces? Que te ibas a comer una bolsa de patatas ahora. Ah, no son los funcos de Manuel. ¿Qué me he comprado? ¿Te has comprado? A ver. A ver. Es que siempre voy a Júpiter y me compro alguna oferta. No es Star Wars. Me he comprado este que para los Millenial no sabrán ni quién es. Enséñalo. Pero para los que han visto la serie antigua... ¿Quién es? Sí, hombre, la de matrimonio con hijos. Exacto. La mujer. ¿Ves? Si somos hermanos de sangre por algo, hermano. ¡Hermano! Hombre, yo no había... No había nacido. No había nacido, pero sí, pero sí, es contemporanea de los... O sea, que tampoco veías los y decías... Con tus 10 añitos de veías los y decías... ¡Hola! La nube negra, qué bonita, qué será. Un oso polar en la selva. ¡Ay, qué guapo! Venga, dale, enseñar otro. Y luego, pues, esto es que lo vi y dije, ¿cuatro pavos esto? No puede ser. No, no puedo creer que cuatro pavos esto, tío. Sí, tío. ¿En serio? ¡Azocatanos! Cuatro pavos. Y había otra, o sea, que si corre... No, ya la tengo ahí, pero no me cuesta eso. La pedí a Australia. No me jodas, pues mira. La tengo desde que aquí en España le vieran la antena, ¿sabes? Yo ayer que estuve recogiendo cómics en General CMX cuando dejé Almera. Ah, ¿no te ibas a trabajar? Pero sí, entré otra vez y dije, voy a recoger los cómics. Pasé y vi a Gefer y Cha Cha de Umbrella Academy y, tío, casi me los pillo. A ver si... Me molan. Un día me tenéis que hacer un iniciar a Almera en los cómics. ¿Qué tres o cinco cómics podríamos... Te lo preparo yo. Mañana te amo. Como si supiese algo de cómics, Javi. Y te los dejo yo todos. No, 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 no. O sea, cállate la boca. Oye, pues si me dejas alguno para llevarme. Yo leía cómics y sabía que tú nacieses, pero bueno, vamos a dejarlo. ¿Vienes a verme a la oficina mañana? Venga, lo intento. Te llevo un par de ellos. Bueno, pues si ves a la oficina, avísame y yo te dejo un par de ellos más también. Me estoy leyendo el 3 de este del oeste. Me estoy leyendo un álbum europeo que me recomendó Chechu que es Las cinco tierras de Radio Juego de Tronos pero con animales antropomórficos. ¿Qué dices? Déjame ese. ¿Qué me estoy leyendo? ¿Qué? Y es el primero. ¿Qué quizá me dice Ismael, tío? Alberto, Alberto necesita, necesita, necesita salvajarse un poco. Tiene que leer The Voice, que es demasiado correcto. No, le voy a dejar demasiado largo, demasiado largo. Júpiter Legacy le voy a dejar que son dos tomitos. Sí, Júpiter Legacy. Si me llamas, Júpiter Legacy mola. Si me llamas a Almera, yo me acerco y te lo salgo. Mira lo que dice Miser. Mira lo que dice Miser. Dice, pero Almera, te vas un fin de semana o un mes. Por favor, dejadme que me voy un fin de semana a ver si... Nada, me quiero llevar un par de cosas para ver a ver si me he enganchado. No te vas a bañar ni a tomar... La verdad es que mira, Boadrios dice que el Lucan Kay, pues tengo los dos, los tengo los dos, ¿eh? Y me he leído la mitad del primero. Lucan Kay es un espectáculo. Yo me leí la mitad del primero y no me he enganchado. A mí me ha costado que me he enganchado. Hay uno de García Vaquero contra Galactus. Eso me ha dicho. Yo te puedo decir que te leas lo mejor que puedes leer y si quieres lo puedes leer, que es esto. Lost, lost. Javi, necesito algo más suave para empezar. Mira lo que dice un tío con criterio que es Rodrigo. Si te gusta el inocente, léete esto. Tendero de Generación X sale mañana un tomo nuevo de historias cortas de The Boys. Ahí lo dejo. Yo quiero algo... no lo dejan. A ver, escucha. Ese Rodri que voy a comprar y nunca le veo a ver si le veo que ayer fui a verle y no, ni curraba. Mira, me mola lo que dice Cesoguero. ¿Por qué no me dejáis algo así más fanboy? Algo de Spiderman, Vengadores, Batman, algo que yo pueda entender un poco mejor. El Caballero Blanco, si quieres, te dejo yo. Yo creo que me dejéis uno. Yo os lo cuido súper bien. El Caballero Blanco de Son Murphy. Pepino. Voy a ver qué tengo, espera. Vas a ver al perro, cabrón, que está ladrando. No, 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 voy a ver qué tengo. Está ladrando, pero me está tomando los huevos. Bueno, ya se se han acabado los juegos, desgraciados, porque yo no he jugado. La broma de la ciudad es un poco vieja. Porque he estado de vacaciones, pero vosotros habéis jugado. Habladme de juegos. Yo he jugado poquito porque tengo la espalda muy mal y cada vez que voy al club me da una rechuchucha. Yo doy fe que el otro día estuve, le di un abrazo y casi se dobla. Que yo he jugado mucho, pero a juegos repetidos. Yo estoy jugando muchísimo de nuevo a It's a Wanderspurs World, jugamos de veranito ya y este fin de semana le voy a dar caña. Vamos a jugar a cubitos seguramente, o por lo menos yo lo voy a proponer. No sé si me dará tiempo a prepararme en Imperium Classics y luego tengo ahí por el runas pérdidas de Arnak para seguir dándole el Rocketman de Wallace, Monster Expeditio. Volví a jugar a las ruinas a tres con Nacho y con Calle y joder, cómo fluye a tres, tío. Eso es un pepí. Mira, eso sí que es un comicazo. Eso sí que es un comicazo. ¿Te viste la serie? Está la serie en Netflix. Sí, sí, ya me la he visto entera. El tomo dos que ya ha salido. Eso sí es espectacular. Invencible es muy muy recordable. Y esto es nuevo, me lo pillé ayer, es nuevo de Chips Daski este y que hizo el de Toda una vida de Spiderman, que cambia la historia de Spiderman, contada como si realmente envejeciera, porque Spiderman no ha envejecido nunca. Hizo un tomo muy chulo y no me lo he leído todavía. Tiene un pintón esto. Es un pueblo en el que nadie muere y nadie, un pueblo en el que nadie muere y llega una persona y... El de Jordi Hurtado. Pues rollo eso, ¿sabes? El rollo eso. Y bueno, veremos. Pero que hay comics hay muchísimos, tío. Mira, mí sí te recomienda este Alberto. Dark Knight, con Batman viejo. Yo tengo el de Loveno viejo, ¿eh? Yo tengo el de Loveno viejo que también está muy bien. El Allman Logan está muy chulo. Está muy chulo, me gustó muchísimo. Y el de Clint Barton viejo también mola. No jodas. Sí, pero salen juntos. Sí, pero luego hay uno. Hay un spin-off. Sí, un spin-off. Bueno, 12 menos 10. Tenemos cinco sorteos para hacer. Yo creo que podemos ir vaciándoles. Tengo a mi chica ahí ya salivando porque nos vamos a comer una hamburguesa de carne de blonda comprada en el corte inglés que es un espectáculo de carne. Gracias. Además. Estaba dieta, hoy no iba a cenar, pero me acabas de hundir la vida. Y me la voy a comer con un poquito de rúcula, queso de cabra, te voy a caramelizar así pochadita y jamón ibérico. Pues venga, vamos a sortear y no vamos todos a comer la casa de Jorge. Eso sí me ha gustado. Venga, sortea un par de ellos, hacemos Dracotienda y sorteamos lo que falta. Vamos a hacer Dracotienda y todos del tirón así la gente se suscribe por si alguien nos ha suscrito, que sorteamos cinco juegos, bueno, cinco juegos no, cinco sorteos. Entre ellos Ankh, que llegará el mes que viene, el Carpe Diem, el Cubitos, el lote de Escape Quest, de los juegos Escape Quest, y el lote de Fiesta de los Muertos y 111 hormigas, que ahora os cuento de qué van un poco. Y otra cosa, si llegamos a 500 suscriptores, cuando sea, sorteamos un viaje a Essen para dos personas con alojamiento y entradas. y vuelo, y vuelo, y vuelo, y vuelo con nosotros. A ver, he dicho, sorteamos un viaje, el viaje es el vuelo, con alojamiento y entradas. Vas un paso por delante de nosotros. Lo siento, un paso por delante voy 10 años que son los que tengo más que tú. Venga. No, es que de verdad, yo tengo que admitir a veces que, tío, que hay cosas que son irrefutables y vas un paso por delante de todos, o sea. Qué cabrón. Venga. Venga, va. De la contienda, nuestra tienda patrocinadora, novedades de esta semana. El Magic Commander, aventuras en el Forgotten Ring, para que no sepan qué es Forgotten Ring, es de I.D. Son los cuatro mazos. Estos son los mazos de Commander, ¿vale? Pero son los cuatro mazos 30 pavos. No. Portal Interplanetar, Furia Draconiana, cada uno de Commander son 34 euros. Luego, reedición de Red Cathedral ya disponible 24,30. Muy económico. El Trek, que es el juego de esta semana de la editorial de Maldito Games, metió es 45, Roland Wright y además Legacy o con campaña, por decirlo así. Este es el partido en el Arrol, ¿no? Bueno, es el Arrol. Es Roland Wright, sí. Yo me lo he pillado, tengo que ir a recogerlo. Vale. Pero ¿cuál dices tú, Javi? El Trek. Sí, el Trek 12, sí, de Himalaya. Se le han metido los pelos del perro en la boca. Nueva Espasión Venom, Marvel Champion, que por cierto, quiero hacer un apunte, no sé si habéis visto, que han anunciado un nuevo pack de villano que dices, no habrá villanos en Marvel. O sea, es que mira que hay villanos. Sacan un villano, sacan un villano, yo no sé ni cómo se llama, ahora mismo se me ha olvidado, que dices, tu madre de Dios, no habrá cosas con potencia para sacar. Vale, Dungeon Light, Orcs and Knights, juego de GNX Games, es un juego de autor español, además, creo recordar, este te llamaba a ti, Manuel, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya lo conseguí de baratito. Ah, este es el de los standees, ¿no? Sí. Correcto, sí, sí, es un Dungeon Trailer, en toda regla, pero dicción pequeñita, para que te lo lleve un fin de semana. Eso te iba a decir. Qué perrete. Vale, Call of Paris, un juego que ha estado durante unos meses en exclusividad para las tiendas de Generación X y ya se ha desbloqueado, o decirlo así, y ya llega al resto de tiendas, que es el Call of Paris. ¿Cómo? ¿Qué dices? Los One Deck Dungeons han acabado, no más. Sí, tío, lo he visto yo igual, digo, no he llegado a tiempo, me he quedado sin el Avisa al Deps, pero bueno, ya saldrá en alguna otra tienda, no hay problema. ¿O lo recibirá Dracotienda otra vez? No, en ese lo pillamos. También, sí, es posible que lo podamos encontrar. Y luego, bueno, pues el Petris, What the Family, es que no sé lo que había la semana pasada, porque no lo hice, así que... ¿El villano puede ser la capucha? Sí, el HUD ese, sí. Sí, ese es. Muy bien, o sea, a mí me ha dejado frío totalmente cuando lo he visto. Pues en cambio, el mejor aquí se dice la capucha, pedazo de villano de lo mejor de Marvel. Igual es ironía, ¿eh? Yo creo que es ironía. Yo no lo conocía y para no conocer... y se está quejando la gente además. Mira, mira qué rico, cacao y expansión. era lo que iba a hablar. Esto no lo dejéis pasar. Cacao más expansión, 31,50 euros. Esto es un regalito. Cacao es un gran juego. Gran juego, cacao. Y si lo pago Manuel, mejor. Uno de los mejores diseñadores de juegos de mesa, que es Phil Walker Harding. Todo lo que hace, me gusta. Algo tiene que tener ese tío. Un jardín. No, Phil Walker Harding. Es australiano. Es un gran tío. No lo tienes. Vale, el Carpe Diem, que sigue estando a un precio inigualable. Ya son las últimas unidades, así que correr. Y tenéis también el Black Angel, versión en inglés. A ver, a suscribiros que lo sorteamos ahora. El Carpe Diem, Y luego, próximos lanzamientos. El Mezzo, que yo no sé qué pasa últimamente con Asmodec, que se detrasa todo mucho. El Pipeline, el Pipeline, Orquesta Negra, que también está pendiente. Bueno, esto se va para agosto, madre mía. 27 de agosto, también se está retrasando porque estaba anunciado. Es tan negra. Sí, los barcos, los barcos, amigo. Hostia, tío. 49 el Pipeline, más barato que la Orquesta. Joder, no me lo creo. Pero escucha, porque Álamo, yo fuera pregunta que le dije, dije, tío, ¿cómo lo haces? Porque todo el mundo está subiendo sus precios y es que Asmodee ha subido todos sus juegos 12. Pero porque Asmodee ha subido todos sus juegos 12 euros y Ludonova es Asmodee. Entonces, no queda otra. Es lo que hay. Asmodee no va a Essen, amigos. Porque gasta dinero también. Escucha, lo mismo, si llegamos a 500, les toca un viaje y puede vivirlo. Vamos a ver, como le dijimos, ¿sabes? ¿Había un puesto de crepes nada más allí? Madre mía. ¿y qué? Pues estamos juntos, nos llevamos juegos. Me voy a poner de crepes. Tengo 3.000 euros para gastar en crepes. O es, en una punta, en una punta, uno de crepes, la otra, la patata en roya esa. Escucha, yo con Javi y Calvo, con Javi y Calvo me bebo unas cervecitas y me quedo tan a gusto, no pasa nada. ya ves. Y esto ha sido, y esto ha sido, no, pero digo, porque es que Calvo, mira, Manuel es mi hermano de ese, de la feria, de comprar y de la cosa. Pero ya le vas a vender, vamos. Y Javier, no, pero Javier Calvo es mi hermano de cervezas. Será tu primo, es un primo. ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué soy? Tú eres el tío. Tú eres como suegra en ruso. Cuidado, es que de verdad. Estorba. Ah, como camarero, como camarero en griego. Estorba. Eso estorba. Pero una pregunta, para la gente que cree que eres abstemio, como has dicho 75 veces, ¿qué le vas a decir cuando has dicho que te vas de cervezas con el calvo? A mí las cervezas alemanas me gustan y entonces ir a Alemania y no tomarte unas cervezas es como venir a España y no comerte una paella. Yo voy a Alemania y no me tomo unas cervezas. Ya, bueno, pero es que tú... Porque yo sí que soy abstemio, de verdad. Yo no soy abstemio. Yo estaba ahora... Yo me he tomado un copazo. Me tomo unos copazos con mi chica ahí en el apartamento. Tampoco bebí agua. Yo me he tomado unos copazos y unos desesperados. ¿Unos copazos se ha tomado? Y un vinito. Un vinito, no, es que le gusta la cerveza. Nada, abstemio. ¿Cuándo he dicho yo que soy abstemio? Si yo no he dicho nunca que soy abstemio. Lo que pasa es que si voy un fin de semana a jugar a juegos de mesa no me emborracho porque quiero jugar. Avisaros en el chat cuando si os pillamos para ir a la ESEN al gimnasio dos meses para ponerlos fuertes. Hay que llevar los juegos... Hay que llevar los juegos de Javi. Ah, eso no lo habíamos contado. Venga, sortear que me quiero comer la hamburguesa. Venga, ya tengo ambe. Los serpas son los serpas. Y yo he sido mayor ya. A ver si creéis que esto era Coca-Cola. Madre mía. Venga, va, empezamos. Venga, que estoy en ello. ¿Cuál es el primero que... Bueno, primero voy a contaros. Tenemos 111 hormigas que es un jueguito de estos típicos de bazas, de cartitas. ¿Vale? Muy sencillo con unas reglas muy básicas. Aquí viene más o menos a explicar el juego prácticamente en el dorso de la caja. Las reglas de 111 hormigas son sencillas. Intentar formar una secuencia ordenada de manera ascendente o descendente lo más rápido posible y obtén todos los jokers posibles con las hormigas de colores, pero recuerda que el resto puede ser más rápido que tú en completar la secuencia. Que sea el más rápido en conseguir 60 puntos ganas la partida, en montar tu línea de hormigas, básicamente. ¿Vale? Qué bien lees, Javi. Madre mía. Lees muy bien. Y este juego... Llevas un ratito sacándote pelopos de la boca. ¿Qué te pasa? Sí. No, pelopos no. Pelopos no. Pelopos. 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 Bueno, juego cooperativo de estos típicos del teléfono escacharrado, ¿vale? Que se va a escribir en unas tarjetas una palabra... ¿Qué me has explicado? Claro, hombre. Me dice, Frank, ¿qué me has explicado? Se va a escribir... Bueno, te van a dar una tarjeta con un término, una palabra, ¿vale? Y tienes que escribir una que tú creas que se le parece. Bueno, pues, se la vas a pasar al siguiente, al siguiente, al siguiente, y todos en cooperativo hasta que el primero tiene que descubrir de una serie de palabras con esto cuál es la que es la primera inicial, ¿vale? Tienes todas las palabras y al final, pues, se muestran y a ver cuál es el que tal. Bueno, típico juego party de palabras y tal. ¿Cuál es el que tal? Este es el tal, cual, cual, cual. Demasiado que lo ha aplicado el pobre sin jugarlo. Y sin respirar. Ya está. Exactamente. Vale, escucha. Ese lote tiene que ir al 111. A que me toque a mí. ¿Le pongo otra vez el casco a Cristianito? Ahora le pongo el casco a Cristianito. ¿Cuántos? Este que es para suscriptor, para no suscriptor, para quién es eso. Todos son para suscriptores. Vale, pues, dime cuántos y digo un número. Pero no, 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 este para el 111. Ah, para el 111. Claro, 111 hormigas. Ah, me parece bien. Venga, parece bien. Me parece bien. Me ha hecho tres veces y no tengo que decir las cosas, eh. ¿Ya has colocado el 111, Alberto? Ya estoy en ello. Espera, déjame que lo estoy colocando. Lo estoy colocando. Recuerda el jamón a poder ser cortado, que nos gusta más. Y aquí está el 111. O sea, que el jamón cortado es que te llevé el otro día era esto. De Ferreira 80. Mi vecino. De Ferreira 80. De Ferreira 80. No, 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 no lo conocemos, eh. De Ferreira 80. Enhorabuena, te ha tocado Fiesta de los Muertos y 111 hormigas. Vale. Siguiente juego en sortear. Los librojuegos. Espera, que voy a por ellos. Cristiano. Venga. Oye, ¿y por qué no dejamos el Cubitos para la semana que viene? ¿O el Anc? No, porque viene Debit. ¿Y? Porque vamos a sortear juegos de Debit. Y yo a lo mejor sorteo. La semana que viene sorteamos la Skian exclusiva de... Que por lo visto es un pepino de cojones, tío. Ah, es Bitoku, eh. Que estaba aquí diciendo la gente que era Bitoku. No es Bitoku. No, no, no. Es un juego de licencia. Más allá de lo virtual y solo en Salem, Escape Quest, vamos a ello. Me encanta el tacto de los Escape Quest, tío. Es como plasticoso así, mola de mazo. Joder, ahora le va el froteurismo a este macho. Madre de mí. Es una desviación sexual, lo sabes, ¿no? Froteurismo. Di un número del 1 al 268. Espera, que lo... Espera, que casi lo leo. A ver. Al 268. Espera, voy yo con este. Alexa, di un número entre el 1 y el 268. La vais a liar, la vais a liar. Aquí tienes un número entre 1 y 268. El 52. 96. 96 y 52. Venga, pues lo sumamos, lo sumamos. Vale. 96 y 52 son 148. Venga, pues en el 148. Esto ya es increíble. Nacheras, Nacheras, te ha tocado unos Escape Quest. Y ahora, lo más divertido es saber a quién no le ha tocado al 96. Al 96. que era Carper 27, lo sentimos. Y Art 52 que era Ricardo 89, lo sentimos. Tampoco te ha tocado. Hostia, y el 53, rulo. Esto es increíble. Es el becario, ese no puede cobrar. Venga, más cosas. Sorteamos un Cubitos. Ese me interesa. Ese me interesa. Y tú este, Jorge. El tongo de hoy ha sido de locos, ¿eh? Alexa, el número entre el 1 y el 256. Venga, venga, ese es para mí, ese es para mí, ese es para mí. Aquí tienes un número entre 1 y 256, el 67. Ese, ese soy yo. Oye, muy pocos suscriptos hay este mes, ¿no? Andiamos 75. Andiamos. Un Cubitos para ti. El mes con más juegos y el mes que menos suscribe la gente. Da igual, ¿qué pasa? ¿Que no te puedes suscribir desde la playa? Ok. No se acordará la gente. Bueno, Andiamos, Andiamos, 75, un Cubitos. Vale, ahora tenemos un Carpe Diem. Venga, voy con el Carpe Diem. Ese es menos que lo llevas yo para venderlo. Dime un número entre el 1 y el 256. 58, a ver. Es igual. 240. No, ese no vale, lo siento por 240. Es que es entre el 268 que no has dicho ni el número, has echado 15. Dime un número entre el 1 y el 268. Tiene al 240 que no le ha tocado. Radez tú, es que disfruto más con los que no le tocan. ¿Cuál? Dos, dos, tres. ¡Uy, estoy yo ahí! ¡Sir Bullden! ¡Sir Bullden! Sí, para Luis. Un Carpe Diem. Muy bien, Luis, tío grande. Y ahora, eh... Hostia, me voy a suscribir, tío. Anc, señoras y señores, A ver si me toca a mí, ese lo vendo bien. Pues es un juegazo. Un número entre Cristiano. ¡Ven ahí! Venga, lo voy a decir yo así al azar. 243. Pero si eres tú, cabrón. No. Un número entre el 1 y el... Lo digo yo al azar, el 243. No, no, que eso ya sí que es un tongazo muy gordo. Es que yo soy... Es que lo acabo de decir. Venga, me voy a suscribir. Un número, venga, decirlo. Un número entre el 1 y el 268. 268. Alexa, di un número entre el 1 y el 268. Aquí tienes un número entre 1 y 268. El 164. Soy yo. Soy yo. Los dos patitos. Chef Mipel. Toma, Chef Mipel. ¿Cuándo? Toma, Chef Mipel. Me alegro, hombre, que es un fiel seguidor. Está aquí todos los miércoles. Yo no, yo no soy fiel seguido. Ya le ha tocado además a Chef Mipel o a su chica. Yo creo que algo sí, algo ya le ha tocado. Chef Mipel, estabas por aquí hace un minuto. Toma, mira, dice, toma. Escribidnos, por favor, elrincollegacia.com y os los hacemos llegar. Tengo todos, menos el ANC, que llega el mes que viene, entonces cuando llegue el ANC, pues lo enviaremos. ¿Vale? Bueno, lo enviará directamente Draco. Quedan cosas por enviar, pero porque ha sido, queremos decir desde aquí que no es culpa nuestra, sino que son retrasos de edición, de la propia editorial que todavía no ha salido el juego en venta. Cuando veáis el juego en venta, recordárnoslo. Si no se os ha enviado y habéis sido ganadores, pero lo normal es que primero llegue el juego y luego ya lo enviemos. Mira, está sin enviar el Desten, el Fuche y Magnate, el Riders of Destitia, el Sacadores Destitia, el Bloodborne, no, esto ya está enviado, el Claw de Spire, el Stress Botics y ahora se une el Anc. Lo apunto aquí. ¿Pero el Sacadores Destitia porque no ha salido de mí o no ha salido ya? Todos me han salido, todos. Es todo porque no han llegado. No, vale, vale, vale. Ya está. Venga, pues ya está. Pues nada, que nos vamos, que espero que lo hayas pasado bien. Yo me lo he pasado bien. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora, Alberto? O sea, Javi, ¿no? No. Comerte la hamburguesa. Guau. Mira, es que te la voy a enseñar. No, no, no. Ah, la hamburguesa. Vale, vale, vale. Oye, ya le enseñaremos la nuestra, la verdad, el sábado. Javi. Guau, la nuestra el sábado va a ser de locos. Me ha llevado, yo te invito, unas hamburguesas, una hamburguesa que no era una hamburguesa, parecía un mito de chulu eso, tío. Voy a hablar de ello en el próximo pupurrí, ¿eh? Sí, sí, como te comas eso tú, esa grande así. Yo no voy a ir, yo no voy a ir a lo de las hamburguesas que yo ya estoy de rodillas en sábado. Vente a comer con nosotros. Vente a comer. Ah, pero si no estás ni hechas, te vas a comer crudas así. Blonda. Espectacular esta carne, tío. 3% de grasa, la puede comer Javi en su dieta. Un espectáculo. Pero eso tiene muy poca grasa. De venta exclusiva en el corte inglés. Demasiada poca grasa, no va a saber muy bien, ¿eh? Y en hipercoresta. Es que eso es loco, jorudo, que para la poca grasa que tiene saben de la hostia. Están espectaculares, tío. Bocado de cariño. Son los cerdos, tío. Yo de aquí me voy a... Miguel Vergara. Miguel Vergara. Con un sándwich de mortadela, cabrones. Miguel Vergara. Ándame más a casa. Javi, yo lo tienes... Estoy diciendo. Me voy a enseñar la hamburguesa que me voy a comer este viernes. ¿De verdad vamos a enseñar hamburguesas? No, para que flipéis. Esta. No, no, no. La old school mac and cheese. ¿Esta? Esa, esa, esa. Que parece un mito de Chulu. Una hamburguesa con mac and cheese. Parece que es una carta de Arcanorro, esa, macho. ¿Cómo se llama? ¡Ola hamburguesa con gofre! ¡Uh! Vamos a ver, vamos a ver. Escucha, es que después de tomarte eso, te tienes que tomar un danacol. Mira, 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 mira. Porque es probable que te mueras. O ingresar directamente en el cenal. Por favor, mira, 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 mira. ¿Qué es eso, tío? Es la hamburguesa de mac and cheese. Pon el sándwich, estoy lleno de carne, tío. ¿Hay un tío tirado en el suelo ahí? No, tienen un desfibrilador en cada mesa. ¿Qué es eso? Por favor, tío, tener cuidado con todo eso. Un desfibrilador y... Eso tiene muchísima grasa, tronco, que tener cuidado, Javi. Jeringuillas de la harina. ¿Dónde está eso? En la calle Palafox. Nos vemos el... El que te va a salir... Al lado de Carranza. El sábado. Sí. Te va a salir la grasa por el lagrimal. Por favor, es que veis, veis la mac and cheese. Esos son... Esos son... Esos de macarrones con queso, ¿no? Sí, pero no, no. Es una grasa de carne, queso y tal, pero luego le meten los mac and cheese. Es que había un vídeo de cómo lo hacían, tío. Pero eso... Bueno, hay un vídeo en... Tú no sabes eso de que pan con pan, comida de tontos. En mi pueblo lo dicen. Pan con pan, comida de tontos. Nos vemos. Bueno, que cenes bien, Jorgin. Chao. Adiós. Adiós, cuídate. Adiós. Claro, me voy a cenar, que tengo hambre. No nos despide, Jorgin. Venga, os despido, venga. Manuel, por hablar. Hasta luego. Don Alberto, que disfrutes mucho de tu fin de semana familiar y el Point Salad te va a triunfar. Javi Legacy, tío, pero escucha, ¿para qué sales a correr y todo eso si luego te comes eso que te vas a comer? Para, para. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Y este es el programa del tío Phil. Hasta la semana que viene. Vale a pardon. Aprende. Bye. Bye. Gracias.